¡Suscríbete! ¡Ya venimos con Colo Colo y Boca por Fox! Hola, ¿qué tal América? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Santiago de Chile, desde el Estadio Monumental. Aquí van a jugar Colo Colo y Boca. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va Fernando después de haber dejado a Montevideo con la buena victoria de Racing frente a Nacional? Hoy tenemos un partido realmente fantástico por este grupo. Donde hubo en su primera jornada un ganador y un perdedor. Muchísima gente, muchísimos chilenos, un grupito de argentinos siguiendo a Boca. Pero a pesar de no haber ganado en el primer encuentro de Copa Libertadores de América. Y de no haber arrancado bien en el campeonato local. La gente cree que hoy Colo Colo, por aquello de la historia, puede ganarle a Boca. Y hay una multitud en el Monumental para verlo. Es que sus figuras están, aquellos que conocen la interna de Colo Colo. Hablan verdaderamente que tiene un equipo. Un equipo como, bueno, me parece que Pizarro lo ha parado así, da la sensación. Un equipo como para querer ganarle y dominar a Boca. Y además, como decía Fernando, con un gran clima. Que evidentemente, bueno, intentarán hacer pesar ante este Boca. Que cuando juega de visitante históricamente de la mano de su técnico, de Carlos Bianchi, ha demostrado que lo visitante no le pesa. El equipo chileno salió campeón a finales del año pasado. Incorporó a Ramos, el jugador uruguayo que anduvo por la Argentina, que jugó en Estudiantes, que jugó en River. Va a ser el libero. Aparece Espina, un histórico, reaparece. Va a jugar Zamorano, también Neira. Y atención a un volante, que a mí me gustó mucho en aquella final con la Católica, que es Leal. Un volante central que juega muy bien al fútbol. Bueno, dicen que cuando Marcelo Espina es vulnerado en el terreno de juego, por ahí Leal es quien también toma las riendas de la mitad de la cancha. Pero además conocemos a Fierro, que lo vimos observar, lo observamos y lo vimos jugar en el sub-20 por el sector derecho. ¿Te acordás cuando estuvimos en Colonia, etcétera? Hay varios jugadores y varias piezas importantes como para que Colo Colo levante cabeza. Muy bien, hacemos una pausa desde Santiago de Chile. Y ya venimos por Fox Sport con Colo Colo Boca. Dale, vamos. Y bien, amigos, por Fox estamos hacia toda América, aquí en Santiago, con la presencia de Colo Colo en el terreno de juego, con el paraguayo Epifanio González en la mitad de la cancha y con un mundo de gente del conjunto local esperando porque su equipo levante cabeza tras la derrota frente a Barcelona de Ecuador. Aquí estamos con Boca, que se está por venir al cancha, Tití. Tití Fernández. Exactamente, te decía Mariano con Boca, que se está por venir a la cancha. Un partido con mucho misterio. Jugaron hasta último minuto los técnicos para dar a conocer las alineaciones. Aquí se viene Boca para la cancha, señores. La presencia del Chilo Delgado, de Ibarra, de Burdiza. De Leque González. Está por aparecer Boca. Aquí se viene el conjunto Ceneice, el conjunto argentino. Transistando la manga. Colo Colo aguardando con la imagen de Zamorano y de Marcelo Espina. Allí va a aparecer Boca. Se vendrá para la cancha el conjunto visitante. Un mundo de gente esperando. Y Boca que pisa el césped. Aquí está Boca. Boca. Aparece Boca Juniors. En un horario típico, este partido para este gran encuentro. Y a pesar de ello, Fernando, la cantidad de gente. Cuando llegamos aquí hace un par de horas, pensamos que no iba a venir tanto público. Más, muchos anuncios en los diarios, en la televisión, para que la gente concurriera. Una multitud en dos horas se llenó el monumental que no está en el centro de Santiago. Las entradas tienen costos populares. El público vino. Boca es toda una atracción. Colo Colo tiene que enderezar su línea en la Copa Libertadores de América. Y no ven mejor oportunidad que enfrentando a uno de los siempre campeones de la Copa Libertadores como es Boca. El saludo. Me parece que un grito en el camino de Zamorano para Bianchi. Se saludaron a la mitad de la cancha. Ahora lo propicieron dos exjugadores de Racing en la Argentina, Neira y Moreno. Están en el sorteo. El cabezón Espina, jugador de Colo Colo, que traemos a Iván y Marcelo Delgado. Allí con Epifanio. El eterno Epifanio. Creo que están repartiendo los arcos, ¿no? Me parece solamente se vendrá el saque. Sí, señor. O elige el arco. La formación de Colo Colo, Fernando, ¿la tenemos a mano? Esta es la formación de Colo Colo. La formación de Pizarro. Lobos, Ramos, Gómez, Mena, Fierro, Leal, Villaseca, Madrid, Espina, Zamorano y Neira. En la formación de Colo Colo. Mientras Epifanio González va a la mitad de la cancha. Saludado por Cassini. Esta es la formación de Boca Juniors. El equipo de Carlos Bianchifer. Este es el equipo argentino. Abondancieri, Ibarra, Schiavi, Gurdizzo, Rodríguez, Villarreal, Cassini, Caneo, González, Delgado y Moreno. Ni se miraron el fanto Abondancieri Lobos. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Quién es Lobos? Andrés Sampuero, ¿cómo te va? Lobos es un arquero que viene de las divisiones inferiores de Colo Colo. Hay muchas esperanzas en este jugador porque reemplaza a un hombre histórico como Ramírez. Algo se decía por allí, Cassini y Espina. Cassini y Espina habrán jugado en Platense juntos en la Argentina también, ¿no? Sí, seguramente, Mariano. Quiero decirte que hicimos muchos partidos. Este es el que más clima de Libertadores vieja tiene de los últimos tiempos. ¿Tendrá que ver la historia? Va a haber un minuto de silencio, ¿eh, creo? Sí, va a haber un minuto de silencio porque hoy murió Jaime Ramírez, que fue la figura del fútbol chileno, que actuara en la Argentina en Racing. Recién por aquí estaba Tito Filiup, que llegó a jugar con él también aquí en Chile. Nos está advirtiendo Epifanio a Iván Zamorano y a Neira. Algo conversan Espina y Madrid. Y se va a cumplir el minuto de silencio. La anuncia Epifanio. Solicitamos un respetuoso minuto de silencio a su memoria. ¡Adiós! 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 El minuto de silencio cumplido, señores. Y el partido que se va a poner en marcha por Fox. La imagen de Neira Iván Zamorana va a mover Colo-Colo por este Grupo 7. La que también está el Barcelona del Indio Solari e Independiente de Medellín. Bueno, Epifanio, cuando quiera, hermano, ¿eh? Va a charlar con un asistente. ¿Qué le pasa? Los más bravos de Colo-Colo están a las espaldas de Apondancieri. Iván Zamorano viene jugando bien el campeonato, me dijeron, ¿no, Andrés? Sí, señor, viene anotando goles en Colo-Colo. Ha ido de menos a más. ¿Ha jugado alguna vez contra Boca en algún momento en su vida? No recuerdo haber que haya jugado contra Boca. Lo que sí recién jugó por la Copa Libertadores por el América de México. Sigue manejando todo Epifanio con la gente para que se vayan retirando lo que nada tienen que hacer. Es que quiere cuidarse de los antecedentes, ¿sí? Aquí, allá en el 91, hubo una parada brava. Se da donde la jueza, el partido en marcha, señores. Va sacando la pelota Marcelo Espina, ya la tiene Colo-Colo. La buscaba Fierro, va saliendo Leal. Allí marcado por Eléqui González, marca Burdizo cuando la quería Iván Zamorano. Clemente Rodríguez. La pelota rebotando en Fierro, lateral para Boca. Sí, Miguelito. No, te decía que había jóvenes que no tenían nada que ver y que no eran tan jóvenes, por eso Epifanio quería que estuvieran afuera de la calle. Lateral para Boca, lo tiene que hacer Clemente. La está buscando Alfredo Morino. Allí la quería y la va dominando Lío Ramos. Va sacando la pelota para Lobos. El envío largo buscado por Villarreal. La pelota la quiere por aquí Morino. Intenta el chilo delgado, capitán de Boca. Villarreal por afuera Ibarra. Que todavía no puede jugar en el campeonato argentino por estar suspendido. Allí va Ibarra, atención, Madrid que lo está agarrando. Viene el centro de Ibarra. Tenía que haber cobrado ante la falta el árbitro. En línea nada dijo. Se lavó las manos, Eléqui González. Allí marcado por Madrid. La pelota la está buscando Ibarra. Es el comienzo del partido aquí en Santiago. El pelotazo de Ibarra adentro vino para Delgado. Saliendo Lobos. Se queda con la pelota y sale con Fierro. Minuto de juego. Fierro que la tiene. Ahí está Marcelo Espina. Va el cabezón. Por la izquierda está Madrid. La pelota para Fierro. Se buica Zamorano. Viene el tiro. Atento está el pato Bandancieri. Trata de agrandar la cancha Colo Colo cuando ataca. Lo abrió a Fierro en la derecha. Picaba Madrid por la izquierda. Aprovechando a todo lo ancho el terreno. Va sacando Villa Seca. Se enoja Espina con él. Devuelve Moreno. Cuando la quería pero la entregó mal. Espina. Estamos nosotros justo en nuestra cabina. Frente a un área. La de Abondancieri. Aquí la tiene Madrid. Me dijeron que juega bien este zurdo. Pega la pelota de Schiavi. Saque lateral para el equipo chileno. Ya tendrá que hacer Madrid. Va a sacar la pelota número 21. Allí está buscando Manolo Neira. El pelotazo de Neira. La deja picar Caneo. Va sacando el pelotazo el juvenil de Boca. Esto será lateral de Colo Colo. Para hacerlo Fierro. Lo tiene cerca Leal. La pelota la quiere Iván Zamorano. Allí está Leal. Otra vez con Fierro. Metiéndola para Zamorano. La pelota rebota en Cassini. Sale el pato Abondancieri para controlar. Están habilitando más sectores de la cancha. Por eso el movimiento de la platea. No. Hay gente que está corriendo. Tratando de ir hasta el sector donde están los hinchas de Boca. Que por suerte están bien protegidos. Por una reja y por un cordón policial. Va sacando la pelota Leal. La está buscando Fierro. La tiene Colo Colo. Clemente que no puede. El balón para Espina. Otra vez con Fierro. Atención. Allí está buscando la pelota del equipo chileno. Zamorano que intenta. Mete Leal. Marca Burdizo. La manotea Leal. Fierro que no podía. Falta contra Burdizo. Tiro libre para Boca. ¡Bien! La imagen del replacante de Diego Croso. Mientras tanto. Cassini sacó por Ibarra. Así va Villarreal. Sale a buscar el lío Ramos. Lateral Zaneice. Ramos es decididamente libero. Delante de él Gómez Jimena. Fierro Leal Villaseca Madrid. Espina el enganche. Y arriba Zamorano y Neira. La pelota la estaba perdiendo Leiky González con Villaseca. Va sacando a Madrid apurado. Este Villaseca es de meter y meter. ¿No, Ampuero? Sí, señor. Se caracteriza por tener una pierna fuerte. Ahí está. Con más garras Villaseca. Busca la pelota Morena. Intenta Alfredo. La pelota para Colo Colo. La va a sacar Madrid. ¿Qué edad tiene Madrid? Madrid. ¿Qué edad tiene Madrid, Ampuero? 22 años, señor. Va a sacar la pelota. El zurdo Madrid. Va sacando el lateral. La pelota para Neira. Se viene Colo Colo. La quiere Zamorano. Va marcando Burdiza. Allí la pelota para el pato Bondanciri. Dígale algo, Tití, buscando la pelota Villaseca. Va intentando Neira. Esquiabi. Recién los roles están cambiados. Neira es el que trae la pelota cuando la debe llevar Espina. Algo le explica Espina a Neira en un sector de la cancha. Déjame la vila. Llevo yo. Va sacando Cassini, señores. Lo tiene Ibarra. Allí se viene Ibarra contra Madrid. La viene a buscar Moreno. Por el otro lado se va cerrando Delgado. Y va picando Caneo. Con el sol en contra Caneo. Allí va intentando junto a Fierro que la marca. Lateral para Boca. 0-0 el partido en estos cinco minutos de juego. Lo tiene que hacer el Eki. La pelota la recibe el Rosarino. Va para Cassini. Se desprende Ibarra por la derecha. Delgado. Hasta allí llegaba para hacerle sombra a Mena. El Eki González. Cassini. Otra vez con el Eki. Lo corre Leal. Marca Fierro. Lo trabaja Caneo. Recuperando la pelota el juvenil de Boca. Fierro ahora. Va rechazando Gómez. Zamorano. Espina. La pelota para Leal. Otra vez con el cabezón. Espina la tiene el capitán. Insiste Espina. Va buscando la Zamorano. Lo hace en correr a Fierro. Llega Clemente Rodríguez. El tema es, lo recordamos a Fierro del campeonato sudamericano que se jugó en Montevideo. Empezó como marcador de punta. Pasó a marcador volante. Terminó como win derecho. Como puntero. Como extremo. Aquí juega como volante de salida por la derecha. Su pareja es Caneo. Va sacando la pelota Clemente. Delgado para Moreno que la estaba perdiendo. Espina. Madrid. Va contra Ibarra. Atención Zamorano y Neira por adentro. La pelota vino para Bambam. Aquí está Madrid con el centro. Vino para Neira. Lo supera a todos. Saque de meta para Boca. No sé si va a poder mantener este ritmo Colo-Colo. No sé si va a poder mantener este ritmo Colo-Colo. El de jugar rápido. Ensanchar la cancha. Pero va a tener que estar muy atento Boca. Con Ibarra. Villarreal sobre Madrid. Y en el caso de Fierro. La marca de Caneo. Y después atento Clemente. Ibarra para Villarreal. Va saliendo Boca. Así la tiene Villarreal. Lo marca Leal. Se mete Delgado. Libre Caneo para el gol. La pelota vino para Caneo. Lo supera demasiado. Pero entraba solito. Don Miembro. Ahí está Delgado. El chelo metiéndola para Caneo. Está habilitado. La tiene Caneo. Viene el centro para Moreno. La pelota le va quedando a Villarreal. Insiste Boca. Atención. Va el chelo Delgado. La picaron. Ahí está el arquero Lobo. Que la saca el equi. Viene. Tapó el arquero. ¡El equi! Se pierde el gol. Las debilidades que ya mostró Colo Colo en el campeonato en la fecha pasada ante la Católica. El arquero que hace el esfuerzo. El equi que le mete el cabezazo. Y después la volea tras el rebote en el arquero. La pone Delgado atrás. El arquero se la baja a González. González le da de volea después de aquel cabezazo. Y la tira por arriba. Gran oportunidad para Boca. Boca es débil. Tiene flaquezas. Hay errores. Boca los pudo aprovechar. Y Epifanio no quiere que el partido se juegue hasta tanto. No devuelvan el balón que cayó en la tribuna. Fierro le gusta irse. Ya lo vimos en el juvenil. Le gusta irse. El tema es defender con tres. Cuando vos defendés con tres y Boca pone tanta gente en ataque como puso en esta jugada. Con Delgado, con el equi, más moreno y Caneo se complican. Porque los volantes de salida, así como los tenés que cuidar cuando van al ataque, tienen que tener recuperación cuando vuelven. Tuvo un pedido de Bianchi para Villarreal que no retroceda cuando ellos arrancan la jugada desde atrás. Que salga a presionar más arriba. Epifanio, meta el ritmo al comienzo del partido. Yo sé que hay que hacerse respetar, pero... Debe tener antecedentes que esto pasa aquí. ¿Pasa en puero esto aquí? Sí, comúnmente. Y los árbitros son muy estrictos en pedir la pelota. Participa en la promo dos fanos de Termidor. Y este mes vas a poder almorzar con tu jugador favorito. Prepárate. Va a sacar la pelota Lobo. Me parece que el balón no volvió, ¿eh? No, no volvió. Seguro que no volvió. Va a rechazar la pelota Eduardo Lobos. El partido 0-0 aquí en Santiago. Por Fox estamos viajando por toda América. Pero aquí estamos nomás. Casemi. Clemente Rodríguez, marcada por Espina. Caneo. Allí le estaba quitando a Fierro. La pelota la está buscando Leal. Libre Madrid por la izquierda. Mete el cambio de frente para Zamorano. Esquiavi. Gana Delgado ante la duda de Leal y Villaseca. La pierde para Ximena. Madrid. Moreno que no podía. Insiste Madrid. Va con Tribarra. La pelota de Villarreal. Lateral para Colo-Cola. Buen aporte de Villarreal a la marca de Madrid. Controlando Oló entre él e Ibarra. Lo neutralizaron. Termina todo esto con un lateral. Ahora vuelvo a la jugada de González. Tres pelotas más que van a la tribuna. Y no tenemos más partidos. Va sacando la pelota. Espina. Ahí la tiene Colo-Cola. Vino para Neira. Atención. Le puede pegar Manola. La quiere Leal. Le pega Leal. Mordido van a ir a pegar Esquiobi. Caneo que tiene que devolverla contra la marca de Fierro. La perdía con Clemente la gente de Boca. Fierro se equivoca. Delgado. Caneo. Clemente Rodríguez. Va sacándola para el chelo Delgado. Allí la está buscando Miguel Caneo. Anticipa Leo Ramos. La pelota de Leo para Fierro. Ahí va contra Lecky González. La pelota será para Boca con Bordiza. Me parece que lo desborda la responsabilidad a Fierro. Ya le reprocharon sus compañeros en posición defensiva. Ahora está muy apurado por sacarse la pelota de encima. Va saliendo Cassini con Caneo. Atención que va Moreno y Delgado. La pelota para Lecky González. No marca bien Colo-Cola me parece. Ibarra. Aquí se viene Delgado. No marca bien. El gol de Caneo se la cruza. El centro que vino y está buscando Moreno. Le pegó mal Delgado. Se venía Moreno y Caneo. Les dije. Me parece que Colo-Cola, don miembro, no marca bien. Ya te apunté. No marca bien porque Mena, el rubio que aquí viene sobre la marca de Delgado, es el hombre que tiene que tomarlo. Había ido a la mitad de la cancha. No se produjo el relevo porque Madrid no llegó. Y Delgado tuvo toda la posibilidad de ir hasta el fondo y tirar el centro. Si Boca acomoda las cargas puede aprovechar estas debilidades de Colo-Cola. Neira, Zamorana, Nobsal. La pelota, Zamorana, Nobsal. Sí, sí, lo estoy cantando. Sí, sí, sí. Vengo bien después de línea, ¿o no? Bárbaro. Es lo mejor que haces. Gracias, es muy amable. Tiro libre para Boca. Miguel Giacomuzzi es el asistente que está de aquel lado. Sí, por supuesto. Atirio Invernizzi de aquí. Son muy amables. No, no, no. Tranquilo, quedate tranquilo. No, si te podés ganar la vida después de esto. Va sacando la pelota y Barra va saliendo Boca. Cero, cero está el partido. La busca el Equis por adentro. Vino para el Chango Moreno. Mena que lo persigue. Libre Clemente Equis. La pelota para Clemente Rodríguez. Después del Equis. Atención, se viene Boca buscando el primer gol de la tarde. Ahí Clemente para el Equis. Caneo que está buscando la pelota. Se apuró el pibe. Leo Ramos. El pelotazo que será devuelto por Burdiza. Caneo que va. Clemente también. Ganó el juvenil. Vino para Chilo. No podía el defensor. Gómez. La pelota le queda a Lobos. Home Banking del Banco Nación. Va la pelota larga para Neyra. Atención, ataca Colo Colo. 12 minutos del primer tiempo. La tiene Manolo. Así está Neyra. Viene el centro para Zamorano. Va Burdizo. Falta el ataque para mí. Correcto, Tifanio. Tiro libre para Boca. Se hace repetido Colo Colo buscándolo a Zamorano por arriba. Boca parece más ordenado en la lucha de planteos. Boca juega con los cuatro en el fondo. Tres en la mitad de la cancha. Allí va Zamorano con Burdizo. El Equis González y los dos delanteros. Colo Colo. Los chilenos juegan con un libro. Con dos hombres. Bueno, todo lo que le hemos contado. Boca parece más seguro, además, en el trato de la pelota. Uy, qué regalito de Neyra. La toma Chelo. Pica Caneo. Se viene delgado. Lo marca Leal. No lo pudo voltear. Sigue Chelo. Así está Caneo. Atención con el Equis. La pelota de Miguel Caneo. Libre Villarreal. Libre Ibarra por la derecha. González. Allí está Villarreal. La pelota vendrá por Ibarra. Ataca Boca. La tira Ibarra. Atención. Boca buscando el gol. Pelota adentro. La saca Leo Ramos. Insiste Ibarra. La pelota vino para el Equis. Está habilitado. Dejó al adentro. El centro vino. Y está Moreno. La pelota tocada por el arquero Lomo. Tiro de esquina. Tiro de esquina. No, fue córner, eh. El árbitro no se percató. Fue claro córner. Tocada por el arquero. Aquí va la pelota para el Equis González. Había posición adelantada de González. El arquero la toca. Con la mano. Pero, por supuesto que... ¿Habrá cobrado la posición adelantada? No, no, no. Está sacando... Está haciendo saco de arco. Sí, está haciendo saco de arco. Bueno, eh... El Equis González está muy bien ubicado en la cancha. Y Colo Colo, que tiene dos volantes de recuperación, no lo puede tomar. ¿Quién es el línea de acá, Tití? El línea de aquí es Atilio Invernisi. ¿Y es línea o es árbitro? Es árbitro. Ah, con razón, eh. Bastante flojito en su comienzo. Tiro libre para Boca. Leal lo volteó a Caneo. No se puede parar. Espina a los gritos. No se puede parar Colo Colo. No es eficiente el sistema. Además, pasa mal la pelota. Boca está más tranquilo, está más seguro, está más sereno. Aquí lo voltea feo, Leal, a Caneo, eh. Va sacando la pelota el Chilo Delgado. Ya la tiene Boca. Travesa la salida con Esquiavia. Está enmudecido el estadio, eh. Ibarra. Pilota para Moreno. Aparece Eduardo Lobo, que me da la sensación. Hoy va a tener trabajo. Un esquema como el de Colo Colo necesita mucha coordinación. Mucha coordinación porque son tres defensores contra un Boca que no se metió atrás. Que va a buscar el partido con mucha gente. Y tienen que tener asistencia de los volantes los tres de atrás. Villaseca, Leal. Se va recostando Fierro como siempre por ahí, marcado por Caneo. Así está quedando libre Marcelo Espina con Madrid. La pelota del cabezón. Espina metiendo muy largo. Sale el pato, Bondan Ciri. Muy tranquilo, Carlos Bianchi. Lo que pide es segura la pelota y siempre por afuera. La va sacando el pato. Anticipo de Mena. Y Pizarro quean, puero. Está hablando con Neira que tenga mucho más calma en la entrega de la pelota ahí cerca del área. Ibarra. Adelantándose Boca con Ibarra. Acompaña el equi hacia la persona Luguito. Mena que sale. Madrid. Allí está Villaseca. La pelota para Leal. Y ocurre Villarreal. Madrid. Los gritos de fondo son de Bianchi. Esquiavi que no podía. Burdizo. El pato, Bondan Ciri. La salida tranquila de Boca con Clemente. Siempre Boca tiene gente libre para jugar. Atrás, como en este caso Clemente. En el medio, el equi González. Arriba, Delgado. ¿Qué suplentes tiene Boca, Titi? Con el número 12, Caballero. 14, Jerez. 13, Crosa. 15, Calvo. 23, Pinto. 18, Donet. 21, Cangele. Y viajó Guillermo. Viajó Guillermo y se quedó afuera Omar Pérez. Va sacando Leo Ramos. La busca Zamorano. Peinó para Neira. Atención. Ahí está Manolo. Manolo con Esquiavi. Tapa Esquiavi. Villarreal que lo agarra. Donniembro aparece usted. Ahí está el flaco. ¡Bumba! La pelota para Monero. Hay que encararlo. Hay que encararlo Manolo, le dijeron, ¿no? Sí, señor. El flaco Esquiavi. Sí, señor. Que entre, que entre, que se la juegue. Va a sacar Villarreal. Ibarra. Usted nunca volvió una pelota, ¿no? Sí, no. Alguna vez sí. Ah, bueno. Pero con un poquito más de delicadeza que usted. Burdiza. Clemente. Allí vino para el equi. Aunque, mi paladar no va con eso. Me decían Beckenbauer. Va buscando la pelota. Atención, la tiene Espina. Ahí va el cabezón. Ahí va Espina. Villarreal de atrás. Insiste, leal. Se viene Colo-Colo. Va con Clemente. Dando una mano Caneo. Eso porque tenía una fábrica de salchichas. Por lo único que pilló Alemania. Cierro y que se parecía a Frank. Aquí está Villaseca. Espina. Marca Cassini. Delgado. Ibarra. González libre. González libre. La pelota viene para el equi González. Atención. Leo Ramos que salva. Pelea con el equi. Sigue Leo. Tuvo que corregir Leo Ramos. Porque lo pierden los volantes a González. Se equivoca Villaseca. Corta Caneo. Viene Delgado. Ataca Boca. Va Chelo. Va Madrid. Tiro de esquina para Boca. Hay córner para Boca. Es un planteo agresivo el de Colo-Colo. Porque pone mucha gente en la mitad de la cancha. Con la salida de los dos laterales. Y mucha gente arriba. Pero no llega la pelota cuando Boca la recupera. Queda partido Colo-Colo. Le va a pegar Delgado. Y ya fue a cabecear Burdizo con el flaco Schiavi. Atención Caneo. Porque usted ya hizo un gol de cabeza creo. ¿No? O por lo menos contra Rivel la bajó. Sí. Viene el centro de Chelo. Schiavi que quiere. Va rechazando la pelota Leo. Va buscando la pelota Delgado. Levantó la pierna. Fue falta. Ley de ventaja. La tiene Zamorano. Aquí sale habilitado Neira. Se viene Colo-Colo. Él contra el mundo. Atención. La tiene Manolo. Lo marca Ibarra. Está muy rodeado Zamorano. No tiene pase Neira. Así la está recibiendo Leal. Leal que le pega. Tiro de arco para Boca. ¿Qué te pasa? No. Lo que tardó Colo-Colo en llegar. Neira picó. Y tuvo que esperar por lo menos 6 segundos. Que llegara primero Zamorano. Y 10 que llegaron los otros. Acomodó a todo Boca. Y lo obliga. Mirá. No aparece ningún gol de Colo-Colo. Ninguno. Ahí llega Zamorano. Y después el resto. Tardísimo. Lo obliga a tirar por arriba. No. Así no. A esta velocidad. Boca no va a ser sorprendente. El gol que vos decís Mariano. Fue en Mendoza contra Rivel. En el último partido de verano. Pero con el piecito. Sí. Con la derecha al costado del Tati Bulhugasic. Pero él bajó la pelota de cabeza a González. Sí. Va sacando la pelota. Madrid. Así está devolviendo Burdiza. La busca Caneo. Va sacando Caneo. Vino para Clemento. Ataca Boca. Atención que se viene el X por adentro. Y Chelo pica por afuera. La busca delgado. Leo Ramos. Leo Ramos. Ahí está el X para el gol. Viene. Lobos. Lobos manda la pelota al córner. Tiro de esquina favorable a Boca. Le dije. Va a ser la tarde del arquero Lobos. Crea. Y venimos anunciando que el X González está en una muy buena tarde. Aquí la toma de un rebote. La quiere acomodar. El arquero saca una pelota impresionante. Primero está haciendo el gesto de que marquen por afuera. Ahí va el X. Perdóname. Viene el centro de González. Ahí está Caneo. Viene. Se pierde el gol de cabeza Caneo. La pelota se va cerca. Tiro de meta de Colo Colo. Colo Colo podrá inquietar con las llegadas de Neyra y de Zamorano. Pero Boca juega mucho mejor que Colo Colo. Y tiene otra chance. Hace un rato el X González. Ahora Caneo. Es dominador. Está aplomado. Silenció el estadio. Juega bien. Está seguro con la pelota. Boca es mucho más que Colo Colo. Después del cabezazo de Caneo Santela y el Toti Beglio. Ya te digo. Va la pelota para Zamorano. Aquí está Neyra. Atención. Lo marca Burdillo. Cayó Zamorano por adentro. La gente se queja. No quiere levantar el flaco Estiabila. Tiene Espina. Aquí va llegando Madrid. Madrid que domina. Va tocándola para Marcelo Espina. Villa Seca. Leal. Villa Real. El X contraataque de Boca. Chález tiró para Chilo. Pico Villa Real. Ahí está Delgado. La marca y el quite de Gómez. Lateral para Boca. Digo porque picaba Villa Real solito por el callejón derecho. Y Colo Colo no lo seguía. Va sacando la pelota Caneo. Se le escapa el balón. Lateral para Colo Colo. 21 minutos de juego de este primer tiempo. El partido no tiene goles. Leal. Va cambiando de frente para Madrid. Ahí va con Tribarra que no pudo pescicarla. Neira. Atención que se viene Madrid para el gol. El pato que está tapando con lo justo. Ahora la chance la tuvo Colo Colo. El susto para Boca. Insiste Neira. Va Zamorano. Pelota para Zamorano. Está Zamorano. La posibilidad de Colo Colo. El pato que resonga lo tuvo el equipo chileno. Aquí como nunca queda claro lo que quiere hacer Colo Colo. Salir por los costados con Madrid que tuvo aquel enfrentamiento con Abondasieri. El otro camino es este. El centro para Zamorano que alcanza a cabecear abajo al lado del palo. Esta es la pelota para la llegada de Madrid. La que apuntábamos. Los dos caminos de Colo Colo. No los ha podido concretar con mucha siluidad. Aquí se viene Caneo. Pelota para Delgado. Marca Mena. 0-0 está el partido. No está mal el partido. No, interesante. Allí va Madrid. La marca Villarreal. Le quita el de Boca. La busca a Delgado. Sale mal Colo Colo. A veces del fondo. O casi siempre. La tiene Delgado. Viene el centro. Va para Caneo. Sacando la pelota. Cristian Gómez. Madrid. Neira. Villarreal queda una mano. Burdiza. Campuero ya a Neira le hizo gol a Boca jugando para Racing, ¿no? Sí, señor. Jugando para Racing hace exactamente dos años. De cabeza, ¿no? Sí, señor. A buscar de la pelota. Mena. Ahí está Villarreal. Insiste Boca. Delgado. Mena con falta. Tiro libre para Boca. Si ustedes vieran la cara de preocupación que tiene Jaime Pizarro. Esencialmente por la subida de Madrid, que es el que se ha llevado más los llamados de atención. Tiene que estar preocupado porque el equipo está desordenado, quebrado. Ataca de una manera y defiende de otra. Ataca por momentos bien. Defiende muy mal. Atención que va Burdiza al área. También el flaco Schiavi. Le va a pegar el Equis González. Ya avisó Caneo de cabeza. El partido no tiene goles. 23 minutos del primer tiempo. Va el Equis. Va bien al centro del Equis. Mena que está devolviendo. Ahí está otra vez Ezequiel González. Ibarra. Madrid que no puede. Atención que va Moreno y Burdiza quedó en el área. La pilota es corner. Tiro de esquina para Boca. Debo apuntar que está jugando bien Villarreal. Tiene doble tarea. Porque tiene que picar al ataque. Y después tiene que volver con Madrid. Para colaborar con Ibarra. Va a sacar el corner el Equis González. Ibarra. Ibarra que quiere hacer el centro. Y se arrepintió en el momento. Por eso regaló para Espina. Mirá el cabezón. El platense no lo hacía. Eso, Marcelito. Espina. No quiso jugar de memoria para Fierro. Eso tampoco, eh. Hay una falta de coordinación en Colo-Colo. Que por supuesto tiene que preocupar a Pizarro. Va sacando la pelota Cassini. Eleti González. Allí va Eleti. Gran jugada. La quiere Moreno. La pelota va para Chilo. Aquí viene Delgado con Madrid. Sigue Delgado. Buena zancada. Va Delgado. Buscando su perfil. Sigue Chilo. Chilo. Clemente. Cassini. Riva. Buscaba el ángulo para el zurdazo, ¿no? Va metiendo la pelota para Eleti González. Villarreal. Se hace un ping el Eleti González, eh. La tiene siempre él, mirá. La libertad que tiene para jugar. Ahí está Eleti con el centro. Pelota adentro. Caneo que va peinando Gómez. Está muy bien González, eh. Para encontrar los espacios. Para poner la pelota. Muy justo el 10 de Boca. Ahí se lo banco. Ahí está el Eleti. ¿Te gusta, gordito? Ja. Ja. Qué. Va a sacar la pelota Caneo. Muy bien, Eleti. De antes, eh. De antes. Queda el cancillo que hay por acá, ¿no? Delgado. Caneo. Caneo con el centro. Va para el Eleti. Sale Lobos. Se queda con la pelota el arquero. Bianchi le pidió a Ibarra que juegue más segura la pelota. A Villarreal que se abra. Y al negro moreno, al chango, que se vuelque a la derecha. Va sacando la pelota Ibarra. Complementa a Villaseca. Va dejando con Leal por afuera a Fierro que ya no participa del partido. Neira. Ahora sí, Fierro. Va contra Clemente Rodríguez. La pelota bien puesta para Neira. Le presiona a Burdiza. Le dejó el tiro. Corner para Colo-Colo. Habrá tiro de esquina para Colo-Colo. Pero, ¿cuántos serán, no? Los tiros de esquina en esta tarde. Le va a pegar Espina. Le va a dar el capitán. La quiere Zamorano. Atención que va Gómez en el segundo palo. Viene el centro. Oh, la roca sin esa que Ibarra. Ahí le pega Madrid con la tonta. Digo, con la pierna menos hábil. Le pega con la zurda. Ah, que si es la hábil se pierde el gol Colo-Colo. Miraba el pato. Desgano. Falta de concentración. Falta de memoria. Fosfodita. Corre y corre Madrid. Aquí le pega desde afuera una pelota que la miraba Bondancier y se fue tan cerquita. Es uno de los jugadores más activos de Colo-Colo Madrid. Por momentos, desprolijo con la pelota. Espina va saliendo para Colo-Colo. Marca Miguel Caneo. Va sacándola con el equi. Otra vez con Caneo. Sigue Caneo. Parecía que lo agarraba. Venía para Moreno. En el camino menos, la pelota de Lobos. No puede entrar por ahora en el circuito Moreno. Leo Ramos. Burdizo. Caneo. Allí está Clemente. ¿A dónde fue Leo Ramos? Pregunta. La pelota para Moreno. Vino para Chelo. Le quitó el impito Mena. Ya tenía que haber largado de primera, creo. Neira. Aquí está Madrid. Mano a mano Coribarra. Vino para Neira. Le va a buscarlo el flaco Esquiabí. Sigue Neira. Madrid. Pega Nibarra. Esquiabí. Neira. Es para Boca. Home Banking. Del Banco Nación. 27 minutos y medio. El partido no tiene goles aquí en Santiago. En Chile estamos en una tarde magnífica. Y con un calor hoy, Niembro. Muchísimo calor aquí en Santiago. Es un atardecer bárbaro. Aquí frente a la cordillera. Miren los colores que hay allí en la precordillera con la caída del sol. Tenemos la montaña acá al lado. Sí. La tocamos, Niembro. Sí, por supuesto. La precordillera. Hermosa. ¿Usted qué? Es casi un poeta. No se le ocurre nada. ¿Se acuerda que... Ahí apareció casi. ...la serena del pirata. Sí, seguro, sí. Sanateaste un año entero con ella. Busca la pelota. Espina. Zamorano pone cuerpo con Burdizzo. Gana Burdizzo y aterrizó Espina. Delgado. El equi. Va Moreno. Ah, no. El árbitro interrumpe el partido en un contraataque. Gol de boca. Es que recibió un golpe muy duro Marcelo Espina. Son las cosas que tiene Tifanio. Está caído Espina, Fer, pero déjame decirte que, si bien interrumpió Epifanio, Bianchi le dice a sus colaboradores, ¿no, Tipi? Igual estaba en upside, Alfredo. Sí, sí, pero igual le pegó un reto porque quiere que se mueva lateralmente, que no quede enganchado. Ahí, ahí, frená, te lo dice, vení a buscar la pelota a la derecha. No quedes enganchado porque dan un paso adelante y quedás en upside. Allí estaban los gestos de Carlos Bianchi. Siguen. Y aquí es el momento en el que cae Espina. 30 minutos casi sin sobresaltos para boca. Algún remate desde afuera. Esa llegada de Madrid que le pega con la derecha. Pero Boca tiene el partido muy lejos de su arco. Y tiene en González su organizador. Ahí está. Qué atardecer, ¿eh? Extraordinario. Mirá los colores superiores. Esos colores se los da la caída del sol. Es maravilloso el espectáculo que se vive en este momento aquí, en este sitio, ¿no? Va a sacar la pelota Clemente Rodríguez. Sacía la sensación que estuviera nevada esa parte superior. Mirá que lee. Sí, y no es así, ¿no? ¿Quién se mueve Colo Colo? Se mueve Romero. Va sacando a Villarreal. La pelota la va tomando Ibarra. Ibarra combinando con Moreno. Mena que la apuntilla. Espina no jugó en la fecha, en la última fecha, ¿no? No, no jugó porque estaba con una contractura y para cuidarlo. Y no se desgarra. No jugó en el partido con la Universidad Católica, en el Clásico. ¿Cómo estás, cabellón? Pañuelito, ¿eh? ¿Qué pide Bianchi allí? Bianchi pedía falta. Una falta que él entendió fue violenta contra el hombre de Boca. Allí se disculpa. Pero pedía falta de Madrid, Fernando. Va sacando la pelota Ibarra, lateral para Boca. Se hizo para Moreno. Allí va contra Mena. Nuevo lateral, Zanéis. 0-0 está el partido aquí en Santiago. Llegando a los 31 minutos. ¿Cómo están los japoneses ahí detrás del banco de Boca, no? Saltando y alentando, ¿no? Miran unos cuantos de Boca, ¿eh? Sí, señor. Lateral que tiene que hacer Huguita. Ibarra con el Eki González. Así está el Eki. La pelota para Flaco Esquiavi. Mete el centro Esquiavi. O se la sacó de chiva el flaco. Caneo. Ahí va contra la marca de Fierro. Sigue Caneo. Se dejó caer. Es para Colo-Colo. Nos hemos encontrado con muchos hinchas de Boca de provincias cercanas a la cordillera, ¿no? Zamorano. Mano, dice el pito. Tiro libre. Villarreal. Ibarra. Le va picando Villarreal por el costado. Atención, la tiruguita Ibarra. La quiere el Eki. La pelota para Ezequiel González. Ahí está el Rosalina. Desprendió para Villarreal. Viene al centro. Muchacha. Si le siguen pegando al centro así, desperdician todo. Esa queda de arco. Después de este partido, Gimnasia esgrima la plata. Alianza Lima por Foxport. Pizarro le pide a esos jugadores que jueguen más. No tanto pelotazo. Va a sacar la pelota Lobos. Sale con Leo Ramos. Leal. Mano a mano con Cassini. Aquí la pelota para Marcelo Espina. Empieza a correr Madrid. La pelota la tiene Espina. Va a quedar en opza y Madrid se la da. Ahora no. Sigue Espina. Gran jugada. Ahí va Espina. Atención, lo marca Villarreal. Se tiró. Tiro falta de Schiavi. Dos veces se tiró Espina. Ibarra. Cassini. La marca de Leal. Burdizo. Va a correr delgado. Atención, que duda Leo Ramos. Bien para el Uruguayo. Va sacando Leo para Leal. La salida será de Boca. Está inquieto. Aquí está pasando Espina. Frente a Ibarra. Se tiraba frente a Schiavi. Ya cuando lo enfrenta Schiavi, comienza a tirarse. Y después ya se tira por segunda vez. No fue penal de ninguna manera. 33 minutos de juego. Va a sacar Clemente Rodríguez. ¿Qué te pasa, cabellón? Va a sacar Clemente el lateral para Boca. Caneo. Moreno. Caneo. El rechazo de Gómez. Y el pelotazo de Leo Ramos. Neira. Burdizo. Clemente. Ahora Boca, Mariano, debió convertir en aquel momento en el que tenía tantas oportunidades. Así va Schiavi contra Neira. Y ahora viene Flaco. Caneo. La piloto para Delgado. Va encarando Chilo. Lo persigue Leal. Sigue Delgado que vuelve a estar rápido. Como en viejas épocas. Madrid. Neira. Villarreal. Schiavi. Libre Lecky. Ahí está el hombre de Boca. La tira Lecky. Los traba Villaseca. Lateral. Zeneise. ¡Viva! Home Banking del Banco Nación. Esperando que le llegue la pelota Ibarra. Va a sacar Ubi Barra. En la puerta del área. Está esperando Lecky. Ahí está Sequiel. Villaseca encima. La puntea bien para Casir. Y va el Mosquito. Leo Ramos. Y ahora agarra ese Boca porque se viene Leal. Zamorano. Ahí está Contra Clemente. Sigue Zamorano. Leal. Ibarra que vuelve. Neira primero. El pelotazo para Zamorano. Ahí está Zamorano bajándola para Espina. Burdiza. Delgado. Remota en Gómez. Insiste Leal a colocar a las manos de Abondan Cieri. ¡Viva! Necesitas ahorrar. Ahorra en tu seguro. Provincia Seguros. 35 minutos y media. Le cobraron falta el ataque a Moreno. Por eso va sacando Mena. Mena para Madrid. Allí está Cori Barra. Cassini. Juega mal Colo Colo. El Echí. Falta en tijera. Tira libre para Boca. Dos miembros. Un equipo apurado que se equivoca mucho con el balón. Recién ante aquel remate de Leal a colocar Zamorano y Espina abrieron las manos. Como diciéndole. Pero ¿qué haces compañero? Juguemos la pelota. Se apura Colo Colo. Quiere jugar con mucho vértigo. Ibarra con el centro. Espera vino para Caneo. La mano teó el arquero. Penal. 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 Penal para Boca. Penal para Boca. Por fin un centro como la gente. Y lo estaban tomando a Caneo. El árbitro no duda. El penal fue del arquero Lomas. Se veía venir esta situación. Un equipo muy equivocado que decíamos. Ahí está la falta. El arquero sale. Y después lo toma clarito a Caneo para ir en busca del balón. No está aquí. Pierde, la pierde, demostrando mucha debilidad por arriba. Y después lo toma a Caneo. Y es penal, sin ninguna duda. Tantas imperfecciones, tantos problemas que hacen tomar la cara a los colaboradores de Pizarro. Lo llevan a cometer este tipo de errores. El arquero se sumó a la serie de desaciertos. Y Boca aprovechó la oportunidad y tiene el penal a su favor. Perdóname, Fernando. Digo que no está Guillermo, que es el que habitualmente patea los penales. El chango moreno tendrá la responsabilidad. O sea, es que iba a ir ese guía González. Pero Bianchi dio la orden para que lo ejecute el chango moreno. Ahora también la mejor pizza a la piedra. Un noble repulgue. Vos de qué querés. Ahora también la mejor pizza a la piedra. Hay penal para Boca. Se tiene que recuperar el arquero Lomos. El partido empatado 0-0. Y creo que a la salida de esta jugada en favor de Boca decíamos que mal que juega y marca Colo Colo. Se dio otra vez. Y Boca tiene la chance de penal. Este que perecía el más parejo, el arquero, cometió una falta a Sonza. ¿Verdad la sensación que no puede seguir el arquero? ¿Hace gestos como que le duele? Ah, no. Se la banca. Le va a pegar Moreno. ¡Atención! 38 minutos de primer tiempo. Se va a adelantar Alfredo Moreno. Conversa Epifanio con en línea. Y ha silbido para el 9 de Boca. Que fue al que más le gritó Bianchi porque no estaba metido en el juego. Cayó una piedra, Mariano. Y la sí. Hay penal para Boca. ¡Atención! Mire qué terrible cascote ha caído por allí. Le va a pegar Moreno el penal para Boca. Atención que se viene Boca por el gol. Se va a adelantar Alfredo. La orden de Epifanio. Así va. Le pega Moreno. ¡Atención! 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 Lo hizo Moreno. A los 38 minutos y medio. Boca 1. Colo-Colo 0. Moreno lo hizo de penal. Esto corona el trabajo de Boca que ha sido muy superior a Colo-Colo. Allí el remate de Moreno. El arquero que por supuesto se adelanta muchísimo. Buscando a la izquierda. Y Moreno que la engancha hacia el otro lado después de amagar. Poniéndolo a Boca arriba. 1 a 0. Boca es más tranquilo. Es más sereno. Es más sabio. Y por eso gana. Va sacando la pelota Villa Seca. En cualquier lugar no, le dice el técnico. Va buscando Espina. Mete el pelotazo para Zamorano. Ganó Zamorano. Sale a Bondancieri. Y se queda con la pelota Morosi. Así va sacando el balón al pato. Mete el envío largo para Lechie González. Ahí está buscando Lechie. ¡Atención! Garabocca por 1 a 0. Sigue Lechie. Mete el balón para Moreno. Cubre el lío Ramos. Sale Lobos. Y el agradecimiento Mariano del Chango Moreno a Bianchi por la confianza. Vino le dio un beso y le agradeció. Va sacando la pelota Lobos. En un penal convertido por Moreno. Poca gana por 1 a 0. Y Jaime Pizarro rápidamente manda a calentar a toda la banda de Colopo. Y Barra con la pelota más cerca Andrés. Ahí está buscando la pelota Ibarra. Se viene Boca. Ibarra con el centro. Va para Moreno. Lobos que va saliendo. En definitiva el resultado se está quedando corto con la producción de uno y de otro. Porque Boca es muy sólido y Colo Colo es un manojo de errores. Va sacando la pelota Fierro. Sale Colo Colo. Está bien que Boca esté ganando aquí en Santiago. Allí va Leal. Pelota para Espina. Está el empate. Ahí está Espina. Dudó demasiado con Burdiz. Espina. Burdiz o córner. ¿Cómo se demoró Espina a dos miembros? Lo mostró allí a Espina lento. Un jugador que viene de una contractura. Que viene con inconvenientes. Que no supo resolver con velocidad. Se dejó llevar por Burdiz o y perdió una gran oportunidad. 41 minutos. Va el córner de Marcelo Espina. La quiere Zamorano. Le erró otra vez Cassini. Pero va sacando la Clemente. La va sacando Esquiabin. Hace el segundo gol de Boca. Aquí está Moreno para el equigol. Para el equigol. Se viene el equimena. Se va cruzando. Y Boca lo tiene a pedir de Boca. Sin ninguna duda. Esta es la resultante de un equipo muy seguro. Muy sereno. Muy ordenado contra otro inconexo. Perdido en la cancha. Y que ofrece muchísimas ventajas que Boca sabe aprovechar. El equi. Cassini. Delgado. Así las tiene el flaco Esquiabin. Va el pelotazo para Villarreal. Por adentro se mete Moreno y Caneo. Sigue Villarreal. Ahí está con la zurda Villa. Viene el centro. Va para Caneo. Va para Moreno. Lobo. Después de la cabeza de Lea Ramos Lobos. Madrid. Leal. Madrid. 42 minutos se van a cumplir. Está ganando Boca por una cera. Neira. Madrid. La busca por allí Leal. A la pasada la tocaba el equi. Madrid. Villaseca. Delgado que no pudo. La pilota para Espina. Ahí está el capitán de Colo Colo. Madrid. Madrid. Viene Madrid. Vino para Espina. Cubre Cassini. Se cruza el flaco Esquiabin. Lateral de Colo Colo. Ahora también la mejor pizza a la piedra. El noble repugue. Vos de qué querés. Ya lo hizo Madrid. La pilota para Leal. Ahí está buscando la Neira. Madrid. La tiene Madrid. Otra vez con Espina. Va al centro de Espina. Sale el pato. Abondanciere. Home Banking. Del Banco Nación. Buena jugada de Moreno para Villarreal. Eliki González. Atención que va delgado y caneo. Marca fierro. Villaseca. 43 minutos. Leal. Neira. Otra vez con Leal. Abriendo el juego para Madrid. Va la pilota para Leal. Mano a mano con Esquiabin. Sigue Leal. El centro que va. Cubre Neira. Saca Burdiza. Ahí está Espina. Saque de meta para Boca. Participa de la promo Dos Fanas de Termidor. Y este mes vas a poder almorzar con tu jugador favorito. Prepárate. Después del centro. Espina. Ha probado mucho Colo Colo de media distancia. La tiró por arriba. Va a sacar la pelota al pato Abondanciere. Haciendo la corta con Ibarra. Bianchi que lo despierta Villarreal. Va sacando la pelota Ibarra. Mal pase Duguita. Leal. Clemente. La saca Gómez. Caneo. Va a quedar libre Chilo. La pelota para Moreno. Atención que está adelantado el arquero. Ahí está Moreno. Es un golazo. Viene. Se salva Colo Colo. Era un golazo de Moreno. Lo tuvo el chango. El autor del gol. Me parece que el arquero no sigue más. Sé que tenemos que hacer un pequeño bache. Sí. Ya. Qué oportunidad tuvo Moreno. Qué pelota. Qué contraataque. Allí está. La mata. Y la tira por arriba. Sobre un arquero que sale. Y comienza a arrodillarse. Le faltó justicia a Moreno para el segundo gol. Boca tendría que estar ganando por goleada. Sí, sí. No, no. Está claro. Al minuto ya le estábamos diciendo a la gente cómo venía esta cuestión. Miembro. Se está preparando Donel. Vos sé que está con un problema el X González. Vamos a ver si puede seguir. Justo el X que está tan clarito esta tarde. Cuatro minutos más. Busca la pelota y barra. Va a quedar libre X. Marca en el camino leal. Espina. Gana Boca por 1-0. Y podían ser más. Es cierto. Madrid. Villarreal. Pega en Espina. Eschiavi no quiere Milonga. Así va Moreno con Mena. La pelota atrás para Lobos. Va sacándola por allí con Leo Ramos. Va cayendo la tarde aquí en Santiago. Y va cayendo Colo Colo. Villa Seca. La gente enojada con el rendimiento que era el ritmo de Colo Colo. Madrid. Va tocando Neira. La pelota vino para Leal. La busca Zamorano. Clemente Rodríguez. Caneo. Lo estaban agarrando. Es falta. Tiro libre para Boca. Perfecto Epifania. Perfecto. Lo toman. Fierro a Caneo. La falta. Va a salir Villarreal para Boca. Pelecki. Va tocándola con Delgado. La rebotó para Ibarra. Clemente está libre por la izquierda. Va la pelota para Clemente Rodríguez. Todo el dominio de Boca. Pelecki González. Va jugándola para Clemente. Gol de Moreno. La pelota para Moreno. Ahí está Clemente. Mena con lo justo. Boca no hace más goles porque no quiere o no puede. Qué cantidad de errores en el fondo de Colo Colo. Jugadores que corren. Otros que se quedan parados. Unos que habilitan. Los otros que salen corriendo. Increíble. Qué desorden. Madrid. Allí va el zurdo. La pelota para Zamorano. Ahí está picándola Iván. La busca Clemente. Métele ala. Y está Espina. A Bondancieri. Esta vez la paró Espina. Muy mal si no era el empate, miembro. Sí. La primera vez que pueden filtrarse. Están tan cerca de Bondancieri. Espina que llegaba. Un volante vacío. Estuvo atento el pato. Madrid. Mina. Va buscando la pelota Leo Ramos. Aquí está Madrid. 47 y medio. Tenemos que ir a los 49. Leo Ramos. Aliento del público local, señores. En esta tarde. Aquí en Chile. Está bien parado Boca. Muy bien parado Boca. Caneo relevando. Fierro que no pudo. Lo obligó al pelotazo y Boca sale. Tranquilo. Sin problema. Bien Boca. Bien Clemente. El Equis. El Equis. La apuntó por Ibarra. Villarreal y Delgado esperan. Ahí va para Chilo. La tiene Delgado. Villarreal. Me acompaña Ibarra. Va a dormir la pelota Boca. El Equis libre. Ahí está el Equis. Atención que si lo supera puede ser. Va con Leal. Sigue el Equis. Penal. Fue penal claro. Para mí fue un segundo penal. Pero por supuesto no lo da. Es increíble. Tiene razón el Equis González. Para mí fue penal de acá y es el área que más lejos tenemos. Estoy a cinco metros. Ahí está la jugada. Ahí está la jugada. Ahí está la jugada. Es penal. Es penal. No hay vueltas. Ahí está. Lo tocó atrás. Claramente. Penal que Pifani no quiso cobrar. Porque no es que no lo vio. No lo quiso cobrar. Sabe que es con Libertadores de visitante. Ahí la va sacando Chiavi. Dijo ya di uno. Dos son demasiados. La pilota para Madrid. Aquí se viene Madrid. Atención. Lomar Quibarra. Viene el centro. Va Zamorano. Marca Burdizo. Mira el kilómetro de Pifani. Señoras y señores. Aquí en Santiago. Con gol de Moreno. A los 38 minutos. Boca le está ganando muy bien a Colo Colo. Por un tanto. Contra cero. Nosotros por Fox. Nos vamos a ir a una pausa. La gente murmura y rezonga a los colocolinos. Y los de Boca de Parabiene. Boca sigue siendo líder. El equi le rezonga a Pifani. En este mismo momento. Por no cobrar el segundo penalti. Debería que haber marcado. A la pausa nos vamos. Y ya regresamos. Y bien amigos. Por Fox estamos. Hacia toda América. Desde Santiago. Ya cayendo. La tarde definitivamente. Con las luces. De las torres encendidas. Para esperar el segundo tiempo. Donde Boca le está ganando bien a Colo Colo. Y creo que se ha quedado corto. Por un tanto. Contra cero. Con el gol de penal. De Alfredo Moreno. Lindo el aviso de Nike. Dos miembros recién. ¿Sabes dónde lo vi el aviso de Nike? ¿Dónde lo viste? Ahí en Santa Fe. Callao en Buenos Aires. ¿Ahí justo ahí? Excelente. Qué batalla. Espectacular el aviso de Nike. Infernal. Muy bien. Ya el atardecer. Se transforma en noche. Las siluetas. De la precordillera. Un estadio. Lleno. Un público contrariado. Porque vino con mucha ilusión. Con mucha emoción. Apoyar a Colo Colo. Y se encontró con un equipo desconcertante. Que cuando atacaba. Por allí. Provocaba cierto riesgo. Pero cuando Boca recuperaba la pelota. Se mostraba sin organización. Desentendiéndose una parte del equipo. De la otra. Quedaban muy pocos para defender. Y Boca lo aprovechaba. Realmente. Muy bien. De penal. Boca. Marcó el gol. Mereció muchos más goles. Boca. Porque jugó. Con aplomo. Con prestancia. Con sabiduría. En el final. Un penal. Aleki González. No sancionado. Por el otro González. Lo privó a Boca del segundo gol. Es. Es poquita la diferencia. Boca en la cancha fue mucho. Pero mucho más que Colo Colo. ¿Lo pagará? No da la sensación con este Colo Colo. Si no cambia mucho. Porque Boca está tranquilo. Seguro. Y tiene en González. En Caneo. Y en los defensores. La tranquilidad. Para afirmar la ventaja. Y por allí ampliarla. Estamos aguardando por los equipos para el segundo tiempo. Es cierto. Aleki González y Caneo. Recién lo charlamos. En el corte. Como piezas importantes de este Boca. Aquí se viene para la cancha. Hay cambio de arquero. Andrés. Si. Lo más probable es que entre el número uno. Víctor Loyola. Loyola. Bueno. Notamos. ¿Qué antecedentes tenemos? Si. Viene de las divisiones inferiores de Colo Colo. Está bajando mucho la temperatura. Muchísimo. Debe haber bajado 7, 8 grados por lo menos. Y yo que no me traje el bus a Tití. Por Dios. Bien. Ya no te hice caso. Para tranquilidad de todos. Porque hubo movimiento cuando comenzaba el partido. Aquí hay alrededor de mil simpatizantes de Boca. Que están viendo el partido. Que están muy bien protegidos. Carteles. Déjame leer este. ¿Cómo no? Mendoza. Saludo papis. Garbullo. Fabián Garbullo. Que le manda saludos al papi. Que está en Mendoza. ¿Tenés más? Manolo de Piedra Buena. Me dice que tiene una remera de los rolling. Y nada más. Me voy porque si no son... Bueno. Federico Aldana está por acá. Saludos para su familia. Que está en Palpalá. La provincia de Jujuy. Está volviendo colo colo para la cancha. Con el cambio de arquero entonces Andrés Loyola por Lobos. Sí. Víctor Loyola. 21 años. ¿Algún otro cambio más en el equipo de Pizarro? Dame un minuto y te lo confirmo. Pero cómo no. Pasó José Cirilo. El dirigente de Boca Junior por aquí. Está muy entusiasmado con la actuación de Boca. Y dice. Merecimos algún golcito más. Dice José Cirilo. Es el secretario técnico de Boca. Es cierto. Boca mereció una mayor ventaja ante este colo colo. Es el único cambio en colo colo. Bien Andrés. Tití, Boca. Boca está a punto de salir a la cancha. Yo te decía que se estaba preparando Donet. Y cuando se empezó a preparar Donet salió al borde de la cancha. El X y González tuvieron que aplicar un energésico en Spray. Parece que se recuperó. Se fue sin dolor al vestuario. Vamos a ver si hay cambios para comienzo de la segunda etapa. Bueno, uno conociendo a Bianchi cree que no salvo. Claro que pase algo raro, ¿no? Lógico. Así que te bajó la temperatura, Miguelito. ¿Cuánto tenemos? Decís vos, más o menos. Y yo calculo que debe estar en 17. 17. Tenemos que salir con bufanda, miembro. Y 18. Tú loco, este Miguel Fernández. Es una noche espectacular. Yo a la gente la veo aquí toda en manga de camisa. Con alguna remera. No estás bien, Miguel, ¿eh? No, estoy bárbaro. El vientito viene de dónde, la precordillera. ¿No será que le habrá bajado la temperatura a usted? No, yo estoy bien de temperatura. ¿No tendrá 18 usted de temperatura? ¿Sí? No, 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 no. Mire, del 13 al 24, nada. Sería Walt Disney. Sí. Bueno, se demora la salida de Boca para el segundo tiempo. Estamos por Fonza hacia toda la América. El domingo, si no tiene nada que hacer y quiere escuchar la radio, la red. Sí. Ponga que estamos con Racing y Talleres, ¿eh? Desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde voy a estar. Hora de la Argentina. Sí, señor. Sí, sí. Charla mucho Espinas, Zamorano, viene con el rostro adusto, Pizarro. Y le explico, no me subió al caballo la victoria. Estaba decidido del lunes ir con Racing, ¿eh? Le aclaro. Bueno, me parece bien. ¿Le gustó la academia ayer un rato? Jugó bien. Jugó bien. Lo más importante de todo fue el resultado de Ross. Aquí vuelve Boca. Sin cambio, Miguel, ¿no? Me parece que sin cambio yo te lo confirmo. Mariano. Sí, Andrés. Carlos Bianchi continúa con su racha. Sí, este resultado se mantiene. Un récord. Ha enfrentado en 4 veces a los equipos chilenos con Boca en Copa Libertadores y ha ganado los 4 partidos. Mira vos. Tendrá que mover Boca para el segundo tiempo. Recuerdame los suplentes en Aices. Caballero, Jerez, Crosa, Calvo, Pinto, Donet y Cángeles. Los suplentes de Colo Colo, Andrés. Acebal, Millape, Romero, Úbeda, Quinteros y Díaz. Y el cambio de arquero que se viene. Los Yola. Muy amables, ¿eh? Ahí están los muchachos del cartel. Los Yola por Lobos. La imagen del mejor hombre de Boca hasta el momento, Eneki González. Va a mover el equis con Moreno. Número 12. A ver si nos sentamos. Muy amables, gracias. Tendrá que mover el equis con Moreno. Va a comenzar el segundo tiempo. Bueno, cuando quiere Epifanio. Ya hablamos después con Iván. ¿Qué problema hay? La orden de Epifanio, señores. Se pondrá en marcha el segundo tiempo. Ya juega Boca 1, Colo Colo 0. No veo nada del cronómetro, ¿eh? Ahora sí. Va sacando la pelota Clemente. Va saliendo Boca. Delgado. Se le escapó por un costado. De atrás para el equipo chileno. Lo tiene que hacer Fierro. Aquí está recibiendo Gómez. Va sacando el pelotazo para Mena. Delgado ya fue capitán en Boca con Bianchi. No, ¿no? No, vos sabés que es la primera vez. Los primeros segundos del segundo tiempo. Villa Seca. Se levanta el público local. Aquí la está buscando Leal. Se mueve Neira para recibirla. La quiere Zamorana. Hay Opsay de Fierro. Será salida para Boca. Eduardo Lobos, el arquero suplente, salió con una luxación de hombro. Qué tarde levanta el banderín el juez de línea. No estaba adelantado, ¿eh? ¿Cómo se llama este señor? Este señor se llama Atilio Invernisi. Te digo, está a tres metros de Bianchi. Sabés cómo le van a hacer levantar la bandera, ¿no? Pero no estaba adelantado, ¿eh? Va sacando la pelota Gómez. Allí está Zamorano. No se entiende con Neira. Y barra. Por afuera está Lecky González. Por adentro está Morino. La pelota vino para Lecky. Garaboca por 1-0. Allí está Ezequiel González. El balón jugado para Ibarra. Se desprende Delgado. Ahora quiere Morino. El pelotazo va para Caneo. La devolución de Fierro. Delgado. Espina de atrás. Equifario González. Cuando uno habla de un equipo más sabio, está hablando de la maniobra de hace un ratito de Lecky González. Aprovechando en un costado, a las espaldas de los jugadores de Colo Colo, el lugar justo, el sitio alejado, la capacidad para tener libertad de movimientos. Va sacando Caneo para Clemente. Qué buen quita había hecho antes ese flaco Esquiavi. Ahora la manda afuera Leio Ramos. Lateral para Boca. Va a sacar la pelota Clemente. Delgado. Lo marcaba Gómez. La hizo bien contra Lecky González. Allí va rechazando la pelota Villaseca. Madrid. Lo dejaron muy libre a Neira. Ahí va Manolo. Lo tira Neira. Espina. Leal. Fierro. En velocidad con Clemente no vas a poder. Lo estaba agarrando. Dice en línea. Tiro libre para Colo Colo. Acomoda la pelota Fierro. Mirá si hubiera cobrado el penal. El penal no lo viste en el primer tiempo. De todo le dicen al asistente. Lo dejó Fierro Leal. Tiro libre para Colo Colo. Atención. Ahora viene Madi. Muchachos son lentos a tapar los tiros libres. ¿Qué le pasa? Le va a pegar Madrid. Se mueve Zamorano. La quiere Villaseca. Viene el centro pasado. La pelota la va sacando el Chango Moreno. Insiste Madrid. Va buscando la pelota Gómez. Viene el centro de Gómez. El balón del Pato Bondancieri. El pelotazo para Delgado. ¿Qué le pasa a Carlos? ¿Qué le pasa? Y quieren que estén más concentrados. Que cuando, por ejemplo, el Pato agarraba la pelota, ya hubiera empezado a picar el chero para llegar más rápido. Y que la saque con la mano, ¿no? Claro. Leo Ramos. Fierro. Caneo. La pelota de Leo Ramos. Espina. Quiere tenerla Colo Colo. Allí está el cabezón. La tiene Espina. La pelota para Villa Seca. Se va adelantando Colo Colo. Otra vez con Espina. Está esperando Madrid por afuera. Por adentro Neira. La pelota va adentro. Y opsa y dice en línea. Igual está saliendo Esquiab y Coribarra. Ahora González no lo ve al juez de línea. Nada. Ni una referencia. Va sacando la pelota a Villa Real. Insiste y barra. Se viene boca. Estoy hablando de Epifania, ¿no? Ahí está Eleti González. Pica a Moreno por adentro. Viro para Moreno. Y ya está. ¿Por qué no le dio de cabeza? Don Niembro me pregunta. Gol de cabeza. Tabó también. Ahora, qué pelotazo le puso Eleti González. Hablábamos de la sabiduría. ¿Vieron dónde apareció? Solo, libre. Pone una pelota de gol impresionante. Le rebotó a Moreno. Insiste. Ahora Colo Colo viene el centro de Neira. Pega en Burdiza. La tiene Fierro. Allí la está buscando Villa Seca. La marca de Moreno. Qué calentura tiene Bianchi. Dice, la tenés que desviar. Ahí no la tenés que parar. Era de cabeza, gordito, ¿no? Y Bianchi hizo un gesto como con la rodilla. La tenés que tocar y se mete. No la pare, gritaba. Ahora, así como está clarito. Ahí está. Él la quiere frenar, ¿no? Con el muslo y se le va hacia adelante. La cara de Bianchi. No la parés. Claro. ¡Le doy así, papá! Va sacando la pelota Ibarra. Allí está saliendo Boca. Que cuando se lo proponga le va a hacer el segundo. Creo, ¿eh? Ahí está Ibarra. Vino para Eleti González. Atención, Eleti. Y va bien otro centro más. La pelota de Leo. Ahora, es muy clarito el equi. Ah, no. Es muy clarito el equi para ver el partido. Colo Colo no ve nada. Se le paró allá en la derecha. A las espaldas de Villaseca. Uy, esperá, qué mal salió Colo Colo. Eleti González después del quite de Moreno. Qué regalo hizo Leo Ramos. La está buscando Villarreal. Lateral para Boca. A espaldas de Villaseca. A espaldas de Madrid. Delante de Mena. Y Colo Colo no hace nada para neutralizarlo. Va sacando Villarreal. Ibarra. Ahí está Ubarra. Sigue Uguita Ibarra. Atención, sigue Ibarra. ¿Hasta dónde Ibarra? El equi con los pies para adelante. De Mena. Igual. La salida de Leal. Ahora fuera Fierra. Lo va a correr Clemente Rodríguez. Sigue Fierra. Atención, que está el gol de Zamorano. Ahí está Zamorano. La estiró demasiado. Esquiable. A la montaña. Se le fue lejos a Zamorano. Había trabajado bien la pelota Colo Colo. Llevando todo el equipo de Boca. Sobre la izquierda de la defensa. La derecha del ataque de Colo Colo. Y entraba Zamorano solo. Se le fue lejos la pelota. Cinco minutos del segundo tiempo. La pelota la está buscando Leo Ramos. Se va adelantando Colo Colo. Allí está Espina con el pelotazo muy largo. No está bien Espina. Tiro de meta para el pato. Con problemas el defensa Gómez de Colo Colo. ¿Qué le pasó? Parece que se torció el pie. Espina es cierto. Se nota más. Como apuntaba recién Mariano. Que está mal. Porque es el organizador. El que tiene que dar la pelota certera. Justa. Ahora todo Colo Colo anda mal con la pelota. Lo de Zamorano recién también. No retenerla, no bajarla, escapársele a un metro. Va sacando el pato. La tiene Caneo. Se le escapa el balón. Dice en línea. Lateral favorable a Colo Colo. La pelota la va sacando Caneo. Lateral que tiene que hacer Fierro. La busca Espina prefiere por allí jugarla con Leal. Ahí falta, dice en línea. Tiro libre favorable a Colo Colo. Plancha de Caneo. Bueno, en algún momento dijimos, Boca tuvo muchas oportunidades. No convierte, convirtió. Boca tuvo muchas oportunidades en el primer tiempo y la diferencia es de uno a cero nada más. Uno solo pide y es Delgado el de la barrera. Va a hacer el tiro libre leal el centro que viene. Va sacando la pelota Cassini. Ahí está Madrid. La marca Belecki González. Atención, quiere empatar. Colo Colo mete. Chiavi plancha. Infracción. Tiro libre favorable cuando Quería Gómez. Es para Colo Colo. Y amarilla para Schiavi. Sí, señor. Llegó primero la pelota, Clarita. Claro, intenta jugar. Ahora, hay una fuerte presión sobre el árbitro y después Gómez exagera. Es más. Sobre la salida de Schiavi. A ver, él le pega el puntazo y como le erra aparece una plancha, pero es además a la pelota que llega. Se equivocó Epifanio. Bueno, es común en Epifanio. Hay tiro libre favorable a Spina. Spina hizo un gol contra Boca alguna vez, ¿no? Ahí. Sí, dígame que sí porque lo vi el otro día en un video. Este es un buen momento para Colo Colo. Le va a pegar el cabezón Espina. Está con Madrid. Atención. Ahora, si fue plancha, ¿no es indirecto? ¿O creyó que fue full directo? ¿Qué pasó? Espina y Madrid pueden empatar Colo Colo. Allí va el cabezón Espina. Pega en la barrera. Pega en el equis. Cassini. No entendió que fue plancha el árbitro. No, no hizo ese gesto, ¿no? No, no, no levantó el brazo. Qué oportunidad. Con lo que le cuesta a Colo Colo llegar. Era medio gol. Espina como le pega la pelota. Está buscando Villa Seca. La pelota de Colo Colo ahora. Garaboca por 1-0. Espina. Se viene Madrid por la izquierda. Lo marca Villarreal de frente al cabezón. ¿Qué le pasa a Espina? Marcelo. El equis. Tiro libre para Boca. Este es el tiro libre. La barrera, por supuesto, como pasa en la Argentina, se adelanta. Y le quita ángulo y perspectiva a Espina, que no la pudo pasar por arriba. Aquí está Clemente. Mal pase para Caneo. Dividir. Está dolorido Fierro. Atención, que se viene Leal. Pelota para Bam, 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 Bam. No arranca, no arranca. Es Chiavi. Clemente. El equis. Villa Seca que lo está marcando. Aquí está Delgado. Se viene Boca. Ahí va Delgado. La quiere Moreno. Pelota para Moreno. La busca Delgado. Marca Mena. Qué bien salió. Insisto en el trabajo de González en la mitad de la cancha. Qué bien salió Boca. Con qué rapidez. Con qué inteligencia. González giró, tocó de primera y Boca. Iban cuatro contra cuatro que defendían de Colo Colo. Eliqui González saliendo para el equipo Zanayza. Allí está Clemente Rodríguez. Villarreal se desmarca por la derecha. Delgado. Ahí va Chilo. Le va a pegar el Chilo. Delgado. Saque de meta para Colo Colo. Necesitas ahorrar. Ahorra en tu seguro. Provincia Seguros. Le pega Delgado. Midió el remate con mucha libertad. Sin gente de Colo Colo encima. Busca la pelota. Neira saliendo con el cabezón Espina. Atención que metió Leal. Allí está Neira. Neira va a burdizo que no. Neira. Abonda al cierre. Abonda al cierre y domina. Se durmió Boca otra vez. Y allí sale Boca que no se conforma con el nudo a cero. Que no lo defiende. Que va con mucha gente. Villarreal fauleada. Tiro libre para Boca. Dos miembros. A Colo Colo lo sostiene el empuje y el tesón de los delanteros. De Neira y de Zamorano. Va el cambio de frente de Ibarra para Clemente Rodríguez. Ahí está Clemente. Va metiendo para Moreno. La devolución de Leo Ramos. Villarreal. Ahí está Moreno. Moreno que va. Moreno que intenta. Le quedó el gol a Villarreal. Mena que salva y es córner. Si Villarreal hace un gol, nos vamos caminando a Buenos Aires. Tiro de esquina. Otra vez los dos Colo Colos. Las dos versiones. El empuje y el tesón que destacamos de los delanteros. Y estos errores del fondo que intenta subsanar y subsana Mena con el toque al córner. Le tiran de todo al chelo. Upa, qué pedazo de piedra. Epa, sigue cayendo piedras de serio. Valdosas inmensas. Tienes razón, Delgado. Me hace que te agarran con eso en la cabeza. No, pero se agarró al juez de línea. Que arruina la salud. Y allí está tomando Delgado. Otros restos. Le va a pegar Delgado. Boca tiene intención, por supuesto, de hacer este córner de jugar. Pero así le va a pegar Chilo. A buscar Caneo el cabezazo. Viene el centro. Pelota para Caneo. La devolución de los ramos. Le pegó Villarreal. Uy, Villarreal. Me va a dar un susto, Doniembra. Con Banco del Banco Nación. Qué bombazo tras el despeje del hombre de Colo Colo de Villarreal. Esa es la versión del Boca ambicioso. Cuando termina el partido, este entre Boca y Colo Colo por Foxport. Gimnasia esgrima a La Plata enfrentando a Alianza Lima en La Plata. Va levantando la pelota Morina. Así dudaba Villaseca. Leal. Leal con Caneo. Sale prolijito Cassini. En el primer turno de la jornada, por la Copa Toyota Libertadores, el Nacional de Quito igualó con América de Cali 1 a 1. Va a sacar fierro al lateral. Así se viene Marcelo Espina. Viene el centro de Espina. ¡Bondanciere! Salva el pato, Bondanciere. Feliz Amorano que la va tocando atrás. Ahí está Madrid. Madrid que le pega. El susto para Boca. Hiciste Espina. Se la llevó por delante. Parecía saque de meta, ¿no, córner? Tiro de esquina para Colo Colo. Le va a pegar Espina. Atención. Está un tanto más distraído Boca que en el primer tiempo cuando tiene que defender el centro de Espina. Ah, el rechazo, la devolución y este es Delgado. Así va Delgado. Falta de Mena. Tiro libre para Boca. Ah, no. Ah, no. Espina le agarró un ataque, ¿eh? Sí, sí. Vuelve a ser el Espina de toda la vida. Un horror dirigiendo. Qué malo es. Muy lejos. Qué mal árbitro, por Dios. ¿Cómo es que sigue Espina, muchachos? Es un hombre de la casa. Hace lo de Mere que debe decir para la confederación. Atención que Villarreal va por el otro lado. Caneo. Caneo metió para Leque. Es el segundo gol de Boca. Se le hace bien. Ahí va Leque, Leque, Leque. Viene Caneo. Viene Villarreal. Ah, no. Lo que se equivocó Leque recién para dominarla. Venía forzado. Venía a la carrera. Había salido disparado. Bien. Cuando la quiere meter de zurda, no la pone con la perfección que es habitual en él. Ahí venía disparado. Se le va un poco lejos la pelota. Y en el segundo toque, cuando la vuelve a puntear de zurda, la pelota se le va lejos. Es un buen partido el que estamos viendo, porque Colo Colo quiere el empate. Y Boca no se achica, no se refugia en el fondo. De contra quiere marcar el segundo. ¿Cómo lo ves a Bianchi? Y lo veo un poco más intranquilo que en la primera etapa. Se agarra la cabeza, piensa. Me parece que está tratando de ver qué cambio hace para ver si mejora un poquito el equipo que se le cayó en los últimos minutos. Y a Pizarro. Le pide a sus jugadores que salgan, que avancen. ¿Qué te pasa, Tifanio? Cambio de pelota. Está desinflada. Y solamente quedan tres pelotas, porque la que cayó a la tribuna todavía no volvió. A ver, va a comprar una acá atrás, entonces. Ahí la tienen, mira. Ahí está. En aquel remate de Espina, Abondancieri, que le metió el manotazo. A ver. Upa. Fue dentro del área. Es penal eso. ¿Sí? Fue dentro del área. ¿Fue dentro del penal? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Fue penal, sí, sí, sí. Bueno. Fue penal. Espina. Fue penal en favor de Colo. Y no fue córner, porque cobraron córner. Sí, sí, fue penal, fue penal. Va buscando el Equis González. Allí está Ibarra. No ha podido Madrid. La tira Ibarra. Se viene Moreno por la derecha. El pelotazo para Moreno, autor del gol. Se la lleva por delante Leo Ramos, pero hay falta, dice, o lateral. ¿Qué dice en línea? Tiro libre, favorable a Colo-Cola. ¿Qué edad tiene Epifanio? Muchas. A ver, bueno. ¿Vos sabés que creo que es el último año? Creo que tiene... 45. Exacto. Es el último año como internacional, zafamos. Delgado robó la pelota, perderá a Minembrita. Ahí va contra Gómez, ¿qué me decías? No, digo que le cuesta llegar tanto a la jugada. Caneo. Robó la pelota, Caneo. Tocó para Moreno. La pelota es de Colo-Cola. Es muy interesante el trabajo de Villarreal. Le ha pegado dos o tres veces desde afuera. Mariano dice que va a llover si mete un gol. Pero... No, no, me voy caminando, no llueve. No, pero va y viene. Y muchas veces silencioso y vacío. Y a veces la pelota no le llega. Lo que ha trajinado Villarreal por el costado derecho de Boca. A sacar la pelota Gómez. Villaseca. Ahí está buscando la pelota el conjunto de Colo-Cola. Leal. Neira retrasado. Burdizo que lo marca. Tiro libre para el equipo chileno. Villaseca. Madrid. Allí está con la pelota Madrid. Leal que se viene. Espina. La pelota está rebotando en Cassini. Caneo. Aquí Leo Ramos. Lo corre Moreno. La levanta Leo. Clemente. Va sacando Clemente Rodríguez. Moreno. La desvió para Delgado. Allí va Chelo. Leo Ramos que lo marca. Se va metiendo Moreno. Sigue el Chelo. Sigue el Chelo. Pelota atrás. Ahí está el X. El X. La zurda. Es como mi derecha más o menos. Saque de meta. Participar en la promo. Dos fallos de termidor. Y este mes vas a poder almorzar con tu jugador favorito. Prepárate. Delgado. Hacia atrás. El X González. Miren quién llega por la derecha. Ahí está fuera de cuatro. Ahí alcancé a ver la pierna. Era Villarreal. No puede darle bien. No te creo. Mira Villarreal. No te creo. Sí, Villarreal. Mira Javier. Sí. Ahí está Villarreal. Mirá. No está para entrar Donet en Boca. Me parece que es el cambio que tendría que hacer Boca. Un tipo fresco para aprovechar el contraataque para la llegada. Esas últimas llegadas de Donet hasta abajo del arco. Es razón con Villarreal. Juego bien. Yachi preguntó cuánto va. Cuánto va. Mirá. 19 y medio de Chile. 20, Carlos. Va sacando la pelota el flaco Esquiavi. Es que alcancía. Así la busca Moreno. No, era. No. Viro libre para Boca. No, se alcancía. Ahí están los suplentes de Boca y Matías Donet. Entre ellos. Pinto también. Calvito. Jerez. Comió la banana Fernández. No, Benedetto se comió la banana. No, bueno, Benedetto la comió ayer. Pero digo, sí, él la comió. Benedetto de cobrar una por día, ¿eh? Ah, una sola. Ahí le va a pegar el éxito. Sale bien el centro. Y está Gordizo. No, la pelota es del arquero Loyola. Y se viene Romero en Colo-Colo. La saca, apurado Loyola. Villarreal. Villaseca. Neira. La pelota para Villaseca. El pelotazo para Fierro. La peina Caneo. La pelota. La pelota, Neira. Aunque para, por ahí, sostener el partido, es más conveniente Pinto que Donet. Uy, 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 qué bacana de Clemente. Atención, viene Neira. Ay, Marcelito. Saque de arco. Pero llega más Colo-Colo. Hay un equipo, el de Colo-Colo. El equipo A. Ese que tiene a Espina, Neira y Zamorano. Que hace un esfuerzo gigantesco para empatar el partido. Acá se equivoca Clemente. Se queda protestando. Y después Neira. Espina. Y Espina la tira por arriba. La gente se enoja. Colo-Colo la jugaba para atrás en la Villaseca. Por eso hay dos. El A quiere empatar. El B, por ahí le permite a Boca meter el segundo. Va sacando la pelota por allí. Gómez entregó para Neira. La quiere Zamorano. La va sacando Clemente. Moreno. Mena que no puede y lo agarró. Hiro libre para Boca. ¿No cobró? No, no, no. Está lejísimo. Es muy malo, Epifanio. Es que está lejísimo. Che, la confederación en serio. No hagan más papelones eligiendo árbitros. Que no pueden dirigir, muchachos. Se va Marco Antonio Villaseca con el 18. Y entra Romero con el 23. Queda a contramano Epifanio. Ahí quiere explicar a Moreno. Pero tiene razón Moreno en la explicación. Le está haciendo el gesto de cómo lo tomaron. Lo que pasa es que Epifanio quedó en el centro de Santiago. Paraguayo. Además, hay otros árbitros paraguayos más importantes en este momento. Por rendimiento y no por trayectoria. Amarilla, por ejemplo. Y bueno, vamos. Bata de Epifanio, por favor. Va buscando la pelota. Leal. La saca muy mal Gómez. Se viene en tres contra dos. Atención, el X va. El X se tropezó con la pelota. Sigue el X. Ahí está el X. No la larga el X. ¿Qué le pasó al X? Moreno lo mira como diciendo. ¿Por qué no lo dejaste a mí? Qué cerca Boca está en segundo gol. No lo lamentará, ¿no? Va sacando la pelota larga Leo Ramos. Cierra. Cassini. No podía Cassini. Saca Espina. Romero para Espina. El pelotazo para Madrid. Así está el zurdo con Ibarra. La pelota pega Ibarra. Insiste Madrid. Insiste Colo Colo. Villarreal. Romero. Aquí está Espina. Neira a media vuelta con Schiavi. Clemente Rodríguez antes que Zamorano. Madrid. Espina. Romero. Allí viene con Ibarra que lo marca. Viene el centro de Romero. Al señor García. Delgado. Falta de concentración. Falta de memoria. Fosfobita. Pisa mal con la izquierda el X González, Mariano. Te dije lo que pienso, ¿no? Si lo querés liquidar, donete. Si lo querés aguantar, pinto. Me parece que Boca está en condiciones de liquidarlo y no de aguantarlo, ¿eh? Espina por la pelota. Va a sacar la pelota el capitán de Colo Colo. Romero. Allí empezando con Leo Ramos. Está rengueando, como desee Tití, el X González. Romero. Ahí busca la pelota Espina. Romero. Madrid. Lanza Romero. Ahí está el recién ingresado. Pelota para Neyra. Dejó para Zamorano. Va Zamorano. La estiró para Fierro. Atención. Lo marca Clemente. Se viene Fierro. Viene el centro. La pelota sola de Ibarra. El envío para Moreno. No podía aguantarse la Lecky González. Leo Ramos. Mena. Así está Madrid. Le están pisando el campo seguido a Boca. Va para Zamorano. Upside. Dicen línea, pero la pelota es del pato. La busca Caneo. Se equivoca el pato. Apurado. Salabón Danciere. Ahora, esto es, Mariano, porque Boca sostiene un esquema abierto. Generoso con el partido. Tratando de ir a buscar. No retrasa gente. No deja un solo delantero de punta. No, tiene bien armados a Villarreal de salida. A Caneo también. A Lecky de organizador. Y sostiene las dos puntas. Esto le da la chance a Colo Colo de tener más el balón. Y después de igual a igual. Erró Burdizo. Zamorano para Neira. Ahí está Neira. Vino para Zamorano. Está habilitado. Ahí está Zamorano. A Bondanciere. Un error grande de Burdizo. Casi le permite el empate a Colo Colo. Acumula situaciones. Colo Colo. Zamorano que remata de zurda. Dándole todas las chances a Bondanciere. Porque el remate es débil. Y no sale cruzado. Sino a las manos del arquero de Boca. Se acerca a Colo Colo. ¿Quién se viene? Matías. ¿Quién se va? El Equis. Va la pelota. Garrafierro lateral para Boca. No está bien el Equis, Mariano. No, no. No está bien. Va a entrar entonces con el 18. Primer cambio en Boca. Matías Donet. Cuando lo advierta el árbitro se va a ir González. Va a sacar el lateral Clemente Rodríguez para el Equis. Allí el Equis con Gómez. Parecía plancha de Gómez. Ahora, no lo hubiera hecho el cambio Bianchi si no es que González está lesionado. Sí, pero vos sabés que lo estuvieron mirando con el médico. No, no. Correcto. Digo, a González lo hubiera dejado en la cancha porque es el organizador para la salida en el contratante. Va sacando el tiro libre el Cassini. Delgado. Delgado para el Equis González. Otra vez con Chelo. Villarreal la pide. La tira primero para Ibarra. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 26 y media del segundo tiempo. Garaboca por 1 a 0 aquí en Santiago. Ezequiel González. Ibarra. Allí está Ibarra. Atención. Ibarra para el Equis. El Equis puede estar lesionado pero se muestra en todas. Villarreal. Allí está con el Equis. Perfectamente habilitado. Ibarra. Al pelotazo largo. Atención. La tiene que bajar Caneo. Delgado. La busca el capitán Delgado. Sigue Chelo. Buen amague. Delgado. Alto. Saca de meta. Nuevo momento. Clos 0. Pugas frutas. Todas las locuras. Hace los 60 centavos. El remate de Delgado desde afuera. ¿Cuándo se va a producir la variante en boca, Miguel? 18 a la cancha. Matías Donet se retira con el 10. Ezequiel X González. Júgame por allá. Por allá. Le señalaba el sector derecho a Donet. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Qué tribunero que es Epifanio, ¿no? Claro. Qué tribunero que es. El jugador sale lesionado. No puede correr. Entonces, sale lo más apurado que puede. Va a sacar la pelota Mina para Colo Colo. Espina. 28 minutos se van a cumplir. La tiene Marcelito Espina. Va levantando para Fierro en upside. Lo que tardó en línea. Tarda mucho siempre. Ya lo marcamos antes. Cambia de mano el balderín. Sí. Estaba en persona adelantada, por supuesto. A Bondancieri que saca. Eso quería que dijera. No, no. Yo no puedo decir de lo que estaba tan loco, Fernanda. Me pareció un saigual, ¿eh? Sí, por eso. Sí, sí, por eso. Muy bien estás, ¿eh? ¿Cómo vos? Ahí va con la pelota Ibarra. Ibarra, marcado por Romero. Está habilitado. Y se viene Boca. Se viene. Viene el centro. Leo Ramos. La va rechazando Leo. La busca Cassini chocando. Atención que va Alfredo Moreno. Falta de Cassini, ¿sí? En un rato. Falta de Cassini. Pará, pará. Que quiero ver. Se fue falta de Cassini. Decía que en un rato Gimnasia esgrima La Plata con Alianza Lima. Marcelo Espina tocándola para Neira. Otra vez con Espina. La cambiaron para Fierro. Hasta allí llega Romero. Va la pelota para Espina otra vez. Madrid. Ni Madrid ni Fierro, ¿eh? De tanto que si no eran al comienzo del partido. Espina, Romero. Romero que mete para Fierro. Clemente Rodríguez. Que tiene un cuetel. Ahí está sacándola Clemente. En los zapatos, ¿no? Sí, sí, claro. En el canutito. Oh, yo miré que iba a decir en el traste. Ahí está buscando la pelota delgado. El lateral para Boca. Va a sacar Clemente. Se aplacó el ritmo. Y se viene otro cambio en Colo-Colo, ¿no? Ignacio Quinteros. ¿El delantero? Sí, señor. Entra con la camiseta número 7. Quinteros con Neira fueron los delanteros del equipo campeón. Sí. Oh, ya va a andar en el chile y busca la pelota. Penal. Penal. Mirá de dónde lo cobró. Mirá de dónde lo cobró. Un error terrible de Burdizzo. Un error terrible de Burdizzo. Le permite a Colo-Colo tener este penal para el equipo chileno. Allí Burdizzo. Tranquilito. Toca. Zamorano. El penal para Colo-Colo. Dale, Bo. Espina, ¿no? Sí, señor. Espina. Le va a pegar el camisón. Espina va hacia adelante. Espina. ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo. Lo hizo Espina. Empata el partido. A los 30 minutos del segundo tiempo. Colo-Colo 1. Boca 1. Espina lo hizo. Nos preguntábamos. ¿No lo terminará pagando Boca? Esto de ir. Tener la chance. De golear en el primer tiempo. Y de aumentar en el segundo. Un error de Burdizzo. Para mí, un error de Epifanio González. Yo no veo falta. El penal que concreta bien Espina. Colo-Colo había hecho mucho. Por lo menos el equipo que ataca de Colo-Colo. Mucho para empatar el partido. La pelota la está buscando Ibarra. Hay falta contra él. Tiro libre para Boca. Para que no se caiga el equipo. Bianchi fue hasta el borde de la cancha. A arengar. Que no se queden. Le va a pegar Ibarra. Atención. El toque para Villarreal. Otra vez con Ibarra. Veremos si Boca puede. Va al centro. Romero. Madrid. Pelota larga para Cassini. Así Cassini para el pato. Va a sacar a Bondanzieri. Combinó con Clemente Rodríguez. Va a salir con la pelota Clemente. Ahí va Caneo. Lateral para Colo-Colo. Para mí. Va sacando Fierro. Pero se viene el cambio. Dale. El cambio. Dale. Sí. Gonzalo Fierro sale con la camiseta número 11. Y entra Quintero con la 7. Quintero. Un tercer delantero en Colo-Colo. Neira Zamorano. Y ahora Quinteros. Le busca Espina. Con dos goles de penal. El partido está 1 a 1. Allí busca Madrid. La pelota la va sacando Matías Donet. Lateral para Colo-Colo. Va buscando la pelota Espina. Romero. Así viene Beleal. Quinteros. Sigue Quinteros. Marcaba y quitaba Cassini. Caneo. Ahí va con la pelota Caneo. Ataca Boca. Quinteros. Avanza el equipo chileno. Ahí va contra Clemente. La pelota la busca Leal. Quinteros. El centro para Ander Romero. La saca Villarreal. Gómez. Leal. Una furia la gente de Colo-Colo. Ibarra. Cassini. Villarreal con la pelota. Va saliendo Moca. Ahí está Matías Donet. Le acompaña el chelo. Dilgado. Ibarra. Donet por la derecha. Delgado por adentro. Leo Ramos que va despejando. Obside Zamorano. Igual está atento Burdiza. Caneo. Le faltó espíritu en esta Caneo. Y me parece que le faltan piernas. Lo veo muy cansado Mariano. Sí, sí, sí. Espina. La pelota para Zamorano. Atención. Va cerrándose Quinteros. La quiere Neira. Zamorano. Zamorano. Ahí está Ibarra. La pelota vino para Espina. Lo enfrenta Cassini. Romero. Romero. Abondanciere. Home Banking del Banco Nación. Ibarra. Cassini. Ibarra. Así está con la pelota Ibarra. Meteo para Delgado. A buscarlo lejos fue Gómez. Otra vez con Ibarra. Caneo está libre por la izquierda. Atención. La pelota para Caneo. La busca adentro Moreno. Viene el centro. Sala el arquero Loyola. Pelota del número uno. Madrid. 35 minutos del segundo tiempo. Leal tocándola con Quinteros. Gómez. Va saliendo para Espina. Avanza Colo Colo. Uno a uno está el partido aquí en Santiago. Madrid. Ahí va Coribarra. El centro muy largo. La busca Quintero. Le erró Clemente. Clemente dónde la fue a buscar. La saca Esquiabé. Se quedó sin organizador Boca. Armó dos líneas de cuatro Bianchi. Doneta a la derecha. Por adentro Villarreal y Cassini. A la izquierda Caneo. Un poquitito más atrás Delgado. Y Moreno de punta. Ya no está Lecky González. Ya no está la claridad para contraatacar que tenía Boca en el comienzo de esta segunda etapa. Cristian Gómez. Mete el centro Zamorano. Banda en serie que no. La pelota al techo. Tiro de arco. Participa de la promo dos fans de Termidor. Y este mes vas a poder almorzar con tu jugador favorito. Prepárate. Se sostiene Colo Colo en el aliento de su gente. No paran de gritar las 40.000 almas que hay en el Monumental. Es un incentivo realmente. Lo afirma anímicamente a un equipo que va a buscar siempre con Zamorano. Delgado. Avanza Boca. La quiere Matías Donet. La pelota para Matías. Otra vez con Delgado. Se suma Ibarra. El ataque. Atención. Se viene Boca. Espera Moreno. La tira Ibarra. Queda en opso y caneo. Insiste Ibarra. La pelota remota en espina. Laborioso. Mena. El árbitro dice que hay falta en ataque. Tiro libre para Colo Colo. En la jugada anterior se dio vuelta a Bianchi. Lo miró a Santera. Le dijo. El flaco está muerto por Schiavi. Necesitas ahorrar. Ahorra en tu seguro. Provincia Seguros. Por eso lo protege más. Por eso Donet a la derecha. Villarreal por adentro. Cassini también. Villarreal más cerquita de los dos centrales. Va a salir Mena con la pelota. No. Más atrás. En el área. El tiro libre. Dice. Celoso el árbitro Epifanio González. De mala noche. De mal partido. Espina. Gómez. Neira. Atención. Se viene Fierro. Quintero que quería. Diga. Clemente. Burdiz apurado. Otra vez regala. Así está con la pelota. Saliendo Espina. Espina metió para Zamora Noval. La recupera el pato bondanciero. En un rato elegimos la figura. Va sacando el perro de Zolano. La mejor pizza a la piedra. El noble repulgue. Vos bien quién querés. La cruzaron para Gómez. 38 minutos. Pelea Delgado. Gana bien Cristian Gómez. La regaló esta vez creo. Sí señor. El quite fue de Cassini. Ataca Delgado. Se viene Boca. Intenta ganarlo Chilo. Pelota para Caneo. Atención. Y va Caneo. Le queda Moreno. Viene Loyola. Lo Chola se queda con la pelota. Le pegó mal Moreno. Lo tuvo Boca. La acompañó a la pelota Moreno. Que libre. Solo estaba Delgado Caneo. Moreno libre. Solo. Casi en el punto del penal. La acompaña la pelota. No le puede dar de lleno. Insiste Boca. Gran caño de Caneo. La pelota para Moreno. Mal pase y sale Leo Ramos. Fue un segundo tiempo bárbaro el que vimos. Así va por la pelota Quinteros. Se pone de pie al público en la platea. Clemente que lo marca. Sigue Quinteros. Espera Zamorano. Espera Neira a la puerta del área. Así va Quinteros. Atención. Va Neira. Va. Neira con el tiro. Vamos Danción. Y salva el arco de Boca. Crece la figura del pato Bondanción en el segundo tiempo. ¿Y cuánto ha jugado Espina en la última parte de este segundo tiempo? Ibarra. Gómez. Clemente que prefiere dejarla picar peligrosamente. Así sale Clemente. Caneo. 39 minutos. 1 a 1 el partido. Delgado. Cassini. Ibarra. Aquí se viene Boca. Ibarra. Sigue Ibarra. ¿Quién lo para Ibarra? Sigue Ibarra. Lo para Mena. La pelota de Espina. Con imperfecciones. Con fallas físicas. Es buenísimo lo de los dos. Porque van a buscar el triunfo. Tanto Boca como Colo Colo. Quinteros. Romero le pica. Atención. Para adentro Neira. Para afuera Zamorano. Madrid. Suma gente Colo Colo. Mete Madrid del centro. La saca el flaco Schiavi. Ibarra. Donet. La figura para usted Tití Fernández. Y mirá el X jugó bárbaro. Pero me parece que si el Pato Abondansiri no hubiera estado en el arco de Boca no empataba. El Pato. El Pato Abondansiri. Sí señor. ¿Usted Ampuero? Apoyo a Tití. Yo me quedo con el X González. ¿Usted miembro? Ahora te digo. Espina. 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 Saque de arco. Home Banking del Banco Nación. Yo también me quedo con González. Con el X González. Nos hemos quedado con el X González acá arriba. Mientras tanto el Pato Abondansiri para Caneo. Aquí se viene Caneo si le queda pierna. No le queda pierna. Lateral de Colo Colo. Uno a uno. Va sacando la pelota. Leal para Romero. Otra vez con Leal. Así la tiene Leal. Burdiza. Cassini. Villarreal. La pilota para Matías Donet. Se viene Boca. Pita Delgado para el gol. Ahí está Donet. Vino para Delgado. Se va. Se va el chelo Delgado. Se la robó Fenómeno Gómez. Le robó una pelota increíble. Cristian Gómez. Perfecto el zaguero. Ahí está Donet peleando. Insiste Villarreal. Falta. Ah bueno. Falta cobró Epifanio. Qué nochecita. Era nudo. No falta. No le cobró a Colo Colo un penal. Que era. A Espina. El carísimo penal. Le cobró a Zamorano. Un penal que para mí no era. Y no le dio a Lecky González. El penal. Casi en el final del primer tiempo. Que merecía Boca. Aquí. Vemos como a Delgado. La pelota le queda atrás. Y la roba bien. Gómez. Hasta en estos momentos Mariano. Que está sin aire Boca. Que uno lo ve más retrasado. Como nunca retrasado en la cancha. Ha tenido chances. Pelota larga que tiene que hacer de Boca. Va al pato. Abondan cien. Y saque de meta. Zeneise. 42 minutos de juego. Necesitas ahorrar. Ahorra en tu seguro. Provincia Seguros. Va sacando Ibarra. Villarreal. Ahí está Ibarra. Va saliendo Boca del fondo. Matías Donet. Ibarra. La levantó para Matías. Va saliendo Marcel Espina. La media vuelta regalada de Madrid. Lateral para el conjunto de Bianchi. Los dos se van a quedar con las ganas. Porque Colo Colo con su levantada. Pensó y su gente también. Que estaba cerca de la victoria. Boca por lo hecho en el primer tiempo. Y los contraataques del segundo. También. Estuvo cerca de la victoria. Parece que va camino el empate. Esto no más. Y se van a quedar disconformes los dos. Va a sacar el lateral. Ibarra. La espera Moreno. La pelota va para Alfredo Moreno. La quiere Villarreal. Ahí está Villarreal. Delgado espera. Choca Villarreal. El quite se hizo para que venga a buscar la pelota. Neira con Romero. Allí está el pelotazo para Zamorano. Burdizo. La tiene Burdizo. La pelota para Cassini. Canea. Delgado. Canea. Bien por el pibe. Canea para Delgado. Moreno espera para el gol. Ahí está Delgado. Vino para Moreno. Ahí está. Viene. Gol. 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 De Boca. Lo hizo el chango Moreno. A los 43 minutos del segundo tiempo. Vuelve a poner a Boca en ventaja. Bien Caneo. Bien Delgado. Mejor Moreno. Boca 2. Colo Colo. 1. Moreno lo hizo. Bueno, Boca no se va a quedar disconforme. Qué pique el de Delgado. Qué pelota la de Caneo. Ahora sí, eh. Moreno tuvo la chance. Un penal a la carrera. La patea. Y Boca pasa a ganar el partido. Es cierto que Colo Colo había hecho méritos para empatarlo. Boca jugó mejor en el primer tiempo. Estuvo para golearlo. Gana un partido sensacional. Especialmente por lo del segundo tiempo. Certero Moreno en el momento indicado. En el momento justo para la victoria boquense. Va buscando Delgado. Así está Chilo. Perdió esta vez con Leal. Va buscando la pelota. Madrid. Se viene Madrid. Cuando en un momento dijiste empate. Te iba a decir que para mí lo terminaba ganando Boca, sabía. Ahí va el pelotazo para Moreno. Atención. Sale el arquero Loyola. Va Moreno. Va Loyola. En cuanto se pare el juego va a entrar Pinto en Boca. Va sacando Espina. Ahí la tiene Quinteros. Creo que Villarreal lo fue a saludar a Burdillo en el gol de Moreno, ¿no? Por el error de Burdillo anterior. Se va a ir Villarreal justamente, Mariano. Va sacando la pelota Romero. Boca lo está ganando 2 a 1 aquí en Santiago. Gran noche de Copa Toyota Libertadores por Fox. El balón rebota en Ibarra. Romero que intenta Ibarra. Está bien que digas eso. Es una gran noche de Copa Toyota Libertadores. Porque hemos visto especialmente en el segundo tiempo un partido bárbaro. Con dos equipos decididos a ir a buscar la victoria. Termina ganándolo el que tenía más sabiduría en el primer tiempo. Va sacando Espina. La pelota vino para Neira. Atención que aquí está Leal. Se viene Colo-Colo. Vino para Valla Morano. Ah, Abondancieri. Abondancieri. Otra de las figuras de Boca con González, con Caneo, con Miembra. Usted. Ahí está la historia de nuestros compañeros. De Miguel y de Andrés que marcan que Abondancieri es la figura. Por esto. Por esta tapada ante el remate de Zamorano. En un partido muy singular. Con un Boca que se estira en la cancha. Desde Abondancieri. Con una atajada sensacional en el último minuto. Y con un Moreno que un minuto antes termina definiendo el partido. 46 minutos. Vendrá el córner. La está metiendo Romero. La pelota está pegando en el flaco. Esquiam. Insiste. Insiste. Gómez. Saque de arco favorable. A Boca. ¿Cuánto dijeron que adicionaban? No, no lo dijeron todavía. Central por central. Fue el cambio. Salió el 20. Villarreal. Entró el 23. El Chavo Pinto. Caneo levantando la pelota. Delgado pareció adelantado. Sí, señor. Correcto. Tiro libre para Colo Colo. ¿Por qué? Home Banking. Del Pantonación. Decía Fer. Después del ataque. Mete Espina. Así está Quinteros. Corta. Tal vez bien burdizo. Romero. Se adelanta Colo Colo. Buen centro. Sale el Pato Bondancieri. Bien por el Pato. Digo, porque uno ve por allí y por esa física después de un desgastante partido como el que jugó Boca. Pero debe ser de las mejores actuaciones de Boca en los últimos tiempos. Sí, sí. Altísimo nivel futbolístico. Con muchas chances de gol fabricada. Sí, sí, sí. Ibarra. Ahí la tiene. La anterior y se viene Boca. Va Matías. Donet que va. Eliminado Leo Ramos. Sigue Donet. A empezar la jugada con Ibarra. Atención que puede ser de Delgado o de Moreno. Ibarra. Sigue Ibarra. Gran jugada. Sigue Ibarra. Falta. Marca en línea. Tiro libre para Boca. Hizo una jugada fantástica lateral Seneise. Es que los dos tienen jugadores muertos físicamente. Colo Colo hizo un gran desarrollo en el segundo tiempo físico. Buscando el empate primero y la victoria después. Y por eso tiene jugadores extenuados. Igual que Boca. Tiene jugadores que ya no dan más. Sí, Titi. Tercer cambio. Con el 21 la cancha. Cángeles. Se va el Chango Moreno, el goleador de Boca. Señores, 48 minutos en este grupo 7 aquí en Santiago. Boca gana 2 a 1. Hay tiro libre para Boca. Matías. Ibarra va a ganar Boca. Señores, va a ganar. Ibarra para Donet. Va a ganar Boca. Atención. Va a terminar el partido. Ibarra que domina. Va a sonar el silbato del árbitro González. Suena el silbato. Ha ganado Boca. Aquí en Chile. Con dos goles de Alfredo Moreno. Boca derrotó 2 a 1 a Colo Colo. Muy bien. Y ya vamos a ver quién es la figura para nosotros de este partido. Y después redondeamos desde Santiago antes de ir a La Plata con Gimnasia y Alianza. El jugador del partido llega a ustedes gracias a Toyota. Hemos elegido como la figura del partido de Ezequiel González. Partícipe en todas las jugadas ofensivas de Boca en esta victoria importantísima frente a Colo Colo 2 a 1. Ezequiel González tuvo muy buena actuación sobre todo en los primeros 45 minutos en el desarrollo del partido. La figura del encuentro. Y bien amigos, allí pasaba el Ezequiel González. Pero tan figura el Ezequiel como el pato Bonancieri. Como Caneo. Como varios de los jugadores como Moreno. En definitiva autor de los dos goles. Uno pudo haber encontrado alguna flaqueza defensiva en Boca en algún momento. Alguna impureza física producto del desgaste. Es una soberbia tarea la de Boca hoy en Colo Colo. Porque encontró en el segundo tiempo un rival durísimo que fue a buscar el partido. Y Boca con mucha inteligencia lo supo ganar. Señores, nosotros nos vamos a una pausa desde Santiago por Fox. Y enseguida regresamos a ganado Boca aquí. Y bien amigos, por Fox estamos cerrando nuestro trabajo desde Santiago. Pero con una novedad llamativa. Hay una parte del equipo de Boca que está en el vestuario. La otra se quedó en la mitad de la cancha. Porque cayeron algunas piedras. Y hasta que no se tranquilice, no se despeje la zona de la tribuna. El árbitro del partido, más colaboradores de Boca. Esto fue lo que pasó cuando el equipo, parte del equipo, se iba de la cancha. Comienzan a caer proyectiles. Este grueso del equipo se mete dentro del vestuario. Allí va José Cirilo tapándose. Y una parte queda en la zona media. Cuidándose entre los esquiabes. Algunos colaboradores. Ahí está Caneo. Que jugó bien. Muy bien Caneo. Le regaló sus canilleras al colaborador de Colo Colo. Allí Moreno, el autor del segundo gol, pudo meter varios. Lo vemos a Santela también. Bien, bien chistado. Bien chistado. Y hoy ya se metió en el vestuario. Bueno. En fin, señores. Vamos al resumen del partido. Antes de irnos para La Plata. Comenzamos con el resumen del partido. La victoria de Boca en Chile. A los 38 minutos el penal. Y Alfredo Moreno abría el marcador para Boca. Que ganaba 1 a 0. Minuto 74. El pelotazo hacia atrás. Mal entregada la pelota por Burdizo. Penal a Zamorano. Dudoso penal, decía Fernando Niembro. Y Espina lo convertía en el empate del Colo Colo. En 75 minutos el partido estaba 1 a 1. A 15 del final. Y a 2. De terminar el tiempo reglamentario aparecerá Caneo, Delgado, Moreno y Victoria de Boca. En el estadio Bummental. En Chile. Boca 2. Colo Colo 1. Muy bien, señores. Estamos cerrando ahora sí nuestra tarea. Los últimos que quedan por meterse en el túnel son los árbitros. Ya pasó todo Boca sin ningún problema. Ha ganado Boca 2 a 1. Sigue siendo el líder de este grupo. Y además ratifica su buena performance en Copa Libertadores. Y otra vez de visitante. Muy bien, mañana a las 8 de la noche la última palabra. Después River Libertad con nosotros. Mirá que romántico, mirá que romántico. Un piquito. Y allí en la cancha de gimnasia Grima La Plata están Sebastián Viñolo y Fernando Passini. Más Marcelito Benedetto y algún amigo más. Sí, señor. A ellos vamos. Nos vamos. Gracias como siempre. Hasta mañana en la cancha de River. Chao.